¿Qué pasa chavales? Mira, se ha suscrito justo Grande Koto, muchas gracias por ser Brian Te mando un beso, te mando un abrazo Muchas gracias tío Bienvenidos a Song of Nunu Vamos a pasarnos el juego entero, serán unas 4 a 5 horas Que es lo que dura la aventura Está completamente en español Voces, texto, todo También se ha suscrito a Renshin, con 28 meses Gracias loco, gracias por volver por aquí Y poco más, es la nueva aventura De Riot Forge, desarrollada por Tequila Works Estamos hablando ahora sobre si es un juego indio o no Si os interesa saber el debate Metos en Twitch, coño Tenéis todos los enlaces en la descripción Y poco más Gente, no tengo el chat habilitado Porque creo que va a romper un poco la inmersión, es un juego también un poquito narrativo Y creo que va a ser bonito Es la aventura de Nunu y Willump Supongo que al principio de cómo se conocen Y luego cómo van Pues explorando los fiordos ¿Fiordos? De Freljord Las tierras de Freljord Y por lo que he visto salen personajes que ya conocemos Como Orn, sale Brown también Sale Boliviar, Lissandra Un poquito lo que vimos ya en Convergence Y en The Maze Seeker ¿Sabes? Que son pues un protagonista que ya conocemos Y personajes también que ya conocemos Todos son un poquito protagonistas de las historias Yo creo que este va a ser el más bonito de todos Lo que hemos jugado Hemos jugado The Maze Seeker Que me gustó bastante Hemos jugado Convergence Que no me gustó tanto Aunque es muy bueno Y yo creo que este va a ser el mejor de los tres ¿Le damos o qué? Dale Restablecer coleccionables, todo Es que antes empecé una para ver cómo iba de rendimiento Bueno, Nunu es el niño No es el monstruo Bueno, el monstruo Pobrecillo Que feo La criatura Es que no sé qué clase de bicho es Willum Un Yeti, supongo ¡Willum! Omitirlo, ¿no? ¿Qué pasa, Lusia? Vos es en español Qué bonito ¿Queréis que dejemos los subtítulos? Ya que hablan... Sí, ¿no? Digo, ya que hablan en español Pero se iba a dejarlos Está llorando Gente, vamos a llorar con este juego Quiero llorar Y me apetece Mira, ahí está Me recuerda un poco a The Last Guardian No sé por qué En la que estás durmiendo, ¿no? Cacho vago La puta Lisandra Lisandra es mala, ¿no? Recuérdame, Nuno Recuerda el corazón del azul Un fuego en la oscuridad Una vela en la noche Debes encontrarlo, Nuno Si lo encuentras Me encontrarás a mí Ve en busca del monte alado Encuentra el corazón del azul La región sí Joder, carga tan rápido Que no puedo leer Vale Aquí empieza la vaina, ¿no? No hay información del glosario Ay, perdón ¿Willum? Eh... ¿Cuaderno es? Ah, mira Ah, mira Aquí podemos ver que es cada cosa Vale Nuno Un niño no está ahí Entregado a una misión personal Encontrar a su madre desaparecida Laika Willum El último yeti es su mejor amigo Juntos viajan por Freljord En busca de Laika Y viven un infinito aventuras Sin embargo, el destino de Nuno Es mucho más grandioso De lo que imagina El último yeti Los yetis eran una raza De criaturas juguetonas Creativas y mágicas Capaces de crear hielo puro Una sustancia que muchos consideran La más resistente del mundo Ahora Willum se dedica A ayudar a Nuno A encontrar a su madre, Laika Desde que se conocieron El sabio yeti se dio cuenta De que Nuno era mucho más importante De lo que parecía Lisandra Una terrible y poderosa hechicera Sus acérrimos adeptos La guardia de hielo Se dedican a expandir su dominio Por todos los rincones de Freljord Sin embargo, los planes de Lisandra Surgen de un sincero deseo Por proteger el mundo De la misteriosa oscuridad Que se oculta en las profundidades De estas tierras Y para ello Necesito una única herramienta Hielo puro Laika es la madre ¿Queréis que lo leamos todo? Laika es una cantante Y compositora notada Y muy sabia Y de gran corazón Pero ha desaparecido El día que un grupo De saqueadores desconocidos Atacaron su caravana Laika desapareció misteriosamente Su hijo Nuno Lleva buscándola desde entonces Con la esperanza De reunirse con ella algún día Y la Sonatara La flauta mágica de Nuno Cuando Nuno y Willum Se conocieron El instrumento se rompió Pero lo repararon Gracias al hielo puro Nuno emplea a su querida Sonatara No solo para tocar música Sino también para resolver Todos los acertijos mágicos Que se encuentra Se viene, gente Esto me lo voy a rushar yo Vale, no tengo ninguna habilidad Estoy tocando todo Se ve muy bonito, eh Se ve lindo ¿Qué es eso? Un pollo Un picuchillo Un picuchillo Qué bonito Un ave del paraíso Lo que sepáis de Magic ¿Qué? Ah, qué susto me ha dado Cabrón Pues me he reído, en verdad Mira, si puedo tirar la Q Qué bonito es el jodido, eh ¿Puedo matar los bichitos estos? No, se ocultan Nuno no mata, gente ¿Qué quiere comer? Hostia, como lo ha devorado Parece yo, ¿no? Se ha engullido como un pato Vale, ¿qué quieres? Aquí hay una plantita ¿Qué es esto? Nada, ¿no? Vale ¿Qué acaba? Ah, te has tornudado Salud Vale, vámonos ¿Qué pasa, Raymogul? Te has perdido media hora del juego Acabamos de empezar Esto es el principio Hemos salido de esa cueva Ya está Me han dado la clave hace una hora Gente Tan solo imaginad Un segundo, ¿vale? Ah, ahora controla Willum Tan solo imaginad Si hacen un MMO Así ¿Vale? En 3D Y con entornos De esta manera ¿Qué es eso que hay en el océano? Que puedas hacer esto y ver ¿Sabes? Así tiene que ser el MMO Debe ser viejísimo Así tiene que ser el MMO Así En tres dimensiones Y en tercera persona Como el WOW ¿Esto es en PC? Sí ¿Cómo va? ¡Ah! Pensé que había Pensé que había una cosa Un puente Hijo, corre ¡Ay, mira! ¿Puedes sacar la cosa esta? ¿Y qué haces con ella? Va, que esto me lo rusheo, gente Vale, perfecto El corazón del azul Ahí hay algo Ahí hay algo, eh ¿Atacar de qué? Ah, vale Que puedo meter sarpasos Vale, yo quiero ir a por los coleccionables Aviso ¡Yeti cabreado! ¡Yeti cabreado! Por aquí hay algo Una montaña con alas La reconoceremos Cuando la veamos ¡Ah! ¡Esa de pasos! Mete el Nunu, eh El Willum, perdón Vale, puedo sacar la trompetita ¿Y qué hago con ella? ¡Ah! ¡Es un instrumento! ¡Qué lindo! ¿Ya empezamos con los puzles? ¡Ah, no! ¡Mira eso! ¡Qué guay! ¡Parece que va a comernos! ¿Y qué es esto? Ver una en persona No molaría nada, la verdad Vale, ¿esto qué es? ¿He desbloqueado algo? Murales La serpiente anguilante Una enorme serpiente Conocida como anguilante Que parece estar a punto De comerse el espectador Poros Canciones Qué lindo Vámonos ¡Eh, Waznay! Respeta a Manunu ¡Venga, vamos! ¿Qué hace? No le ataques a la jala ¡Móntame, móntame! O sea ¡Móntame, no! ¡Móntame, no! Déjame montarme Vale 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 Maravilloso Qué guapo, tío A ver si hay algún consumible por aquí Consumible no Uy, Dios mío Uy, Dios mío Qué lagazo Me mato No Vale Se nota el peso del personaje Tiene que ser eso El monte al lado Qué bonito, tío Aquí a la izquierda hay algo Es una montaña Y esas cosas parecen alas, ¿no? Parece Un pájaro Claro Tenemos que acercarnos más Vamos Qué bonito Nada Goti El poder De Freyor ¿Por aquí hay algo? No Ni un Druvas Nos alcanzaría Mira eso Son barcos Lobo Barcos Lobo Está todo congelado Aquí se viene ya No hay información del glosario A ver Gente, voy a leerlo todo Barco lobo encallado Un barco lobo medio congelado Que Nuno y Willu encontraron Mientras exploraban Freljord Parecía muy antiguo Tal vez de hace cientos O incluso miles de años En cualquier caso Demostrar que tiempo atrás Otros freyordianos Visitaron esta desolada región Eh Hay información aquí Freljord es una tierra hostil Situada al norte del continente De Valoran Donde el mero hecho De sobrevivir Está a una hazaña Las noches son largas Los inviernos fríos Y las guerras constantes Sin embargo Esta tierra alberga También esperanza Con tribus pintorescas Como los Notai Que se encargan De narrar historias Para alegrar A los niños freyordianos Y el corazón del azul Un artefacto misterioso Que busca Nuno y Willum En los sueños borrosos De Nuno Laika le susurra A su hijo Secretos que le guiarán Willum y Nuno No saben si se trata De un objeto Un ser o algo Completamente distinto Pero no se dejarán En su empeño Por encontrarlo Yo voy a leer todo Al que le moleste Le den por culo No, no Willum Pulsan cuando te aferras A un muro Para conseguir una mejora De velocidad Ay va que guapo ¿Qué haces Bobo? Se ha matado Se ha matado Se ha matado el solo Es que no se donde Ah vale ya Ajá Ajá Vais a sumar las muertes Como si esto fuese El Lord of the Fallen En serio Ajá Te imaginas que muero Muro más que el Lord of the Fallen Morí 141 veces En el Lord of the Fallen Sería increíble Morir 140 veces aquí Una vez estuve con mamá En un barco lobo Abandonado Como este Sí Me dijo Que era tan antiguo Como la guerra De las tres hermanas La guerra De las tres hermanas Era igualito Que este Que esa era la guerra De las tres hermanas Chicos Nos lo cuentan aquí No Creo que es por aquí ¿Verdad? Ah Me falta el Lord ya Si alguien se lo sabe Eh Expandid ¿Vale? O sea De hecho Agradecería bastante Que los que He visto He visto una cosa De las negras Que os decía Si alguien sabe De Lore De lo que estemos tratando En este momento Del juego Que lo comparta ¿Vale? La guerra Entre Avarosa Serilda Y Lissandra Vale Es que no me la conozco Eh Abre el agua La oscuridad Que mencionó Al inicio Es el vacío Cállate What name A ver Cementerio De navíos Una tormenta De hielo Provocada Por una batalla Mágica Que tuvo lugar Bajo las montañas Transformó La bahía En un cementerio De navíos Dicha bahía Que ofrecía A los barcos El refugio natural Perfecto Se convirtió En una trampa Que los dejó Congelados En el tiempo El juego es para eso Para expandir el lore Que Freyjo Lo ocupaba ya Ahí está Igual en algún momento Nos explican eso De las tres hermanas Una guerra Hace miles de años En que intentaban Someterse entre ellas Vale Molaría que lo explicasen Aquí Tío Willow Es súper lindo Vale Aquí se expanden Perdón Voy a poner el chat Vale Voy a ponerlo Para que si expandís cosas Pues la gente lo lea ¡Eh! ¡No falló una! Bueno, he fallado una Ah, puedo esquivar Vale, joder Me está reventando Bueno Ahora fallo todas Por alguna razón Fallo todo ahora Mira, te pongo hasta arriba, eh Uy, ay, ay Te tanqueo Me da igual Te tanqueo Ven aquí Soy el rey de tus bolas Ah, uy Me encanta este juego Esto puedo tirarlo Este árbol, ¿no? Tiene pinta como Que lo puedo romper A zarpasos Un besito Por cierto, ¿qué tal de audio? No he preguntado ¿Se escucha bien o se escucha En plan, o está muy alto? Yo creo que se escucha guay, ¿no? Está perfecto ¡Grande! Tío, me encanta la sensación De dejar algo atrás ¿Seguro? Me gusta la sensación De que el personaje de Nunu Es súper ágil Y se siente ágil En cambio, Nunu Lo sientes pesado, eh ¿Tú crees que me ha dejado algo? ¿Dónde? Por aquí, cabrón Un poro ¿Y cómo lo pillo? ¿Qué hago? No, no lo sé Usnel Creo que no Es para un solo jugador ¡Ay, está llorando! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! Si alguien se suscriba ahora No lo mato Gente, una sub Y lo mato Una galletita ¡Qué bonito es! ¡Coño de la madre! No hay información A ver Barco a costa Ah, ya está Solo esto Eh, mira los poros Las criaturas más adorables De toda Runaterra Pequeños, peluditos Y repletos de sorpresas Incluso héroes legendarios De la talla de Brown Acaban por sucumbir A sus encantos Hombre, a ver Al que no le guste un poro Es un amargado de la vida Siento decirlo, eh Por esto, gracias por decirme Que... Al baby Que me estaba dejando algo, tío Si no me lo dices Grande, loco Vale, puedo correr Ahí Creo que ya no me dejé nada ¿Verdad? Nada, yo soy capaz De hacerle daño a un poro, tío Es como hacerle daño No sé, a mi perra, ¿sabes? Son tan bonitos Eh... Perde ¿Cómo llevo allí? No puedo ¿Cómo hago esto? Ah, que soy gilipollas Directamente Vale, vale ¿Y cómo hago? Grande, cole... Es que listo es el Willum Vale Eh... Antes... Antes... Vale Antes de que el muro se derrumbe ¿Hay algo aquí abajo? Me ha parecido ver algo aquí abajo Esto no es nada, ¿no? No 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 Ah, este juego es increíble Me recuerda mucho a The Last Guardian ¿Habéis jugado a The Last Guardian? El del niño con la cría de hipogrifo Me recuerda mucho a ese juego Creo que es el mismo rollo Vale, móntame O sea, móntame Ya... Ya me entendéis A ver Vale, aquí seguro que habrá algún secretito de algo, ¿eh? Un pistacito rápido Ok Hostia, puzles Espera un momento A ver cómo se hace esto Vale, le golpeo para hacerlo Ok Ah, ya, 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 ya Lo pillé, lo pillé, lo pillé Jetifilia Vale, ya sé Ah, sí Y ahora puedo montarme Joder, soy demasiado listo, tío ¿Lo veis? ¡Qué grande eres! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Me caigo! ¡Uy! Ya, ¿no? Ah, sí Aquí tiene que haber algún secretito Poros No me habré dejado nada abajo Dime que no, ¿eh? Porque me pego un tiro ahora mismo Creo que no ¿Y por aquí? No Ahí hay una entrada No La que le dobla no es la de este niño Es un demonio Ni puta idea Por aquí Quiero bajarme Quiero bajarme ¿Por qué? ¡Ah! Amigo Lo que hemos encontrado No llores, chiquitín Te voy a dar una cosa muy rica Te voy a dar una cosa muy rica Gente Le damos la cosa rica Una galleta Son súper adorables, tío Nuevo poro es bloqueado Seventerio Costa Quiero bajarme Willum Tendré este tipo de arte El MMO de Riot Es lo que estaba diciendo antes ¿Vale? Hace 10 minutos Cuando estábamos Cuando se abrió el mundo Y vimos un poquito El escenario Yo dije Así tiene que ser el MMO de Riot Así Así Un mundo abierto Colorido Bonito En tercera persona En 3D ¿Sabes? Que puedas verlo Que puedas ¿Sabes? Mirar en 360 grados Todo lo que te rodea Si el MMO de Riot No es así Le prendo fuego Le prendo puto fuego Vale Supongo que aquí Tengo que meter un ¡No! ¡Ah! ¡Soy Jesucristo! Que peligroso Y divertido O sea Si Riot sabe Lo que le conviene Hará un MMO Así En tercera persona Por aquí hay algo ¿Por aquí hay algo? No Igual es porros Por aquí Por aquí va a haber algún secretillo Hay que mirar bien Gente atentos Por favor Un mural O algo Tiene que haber por aquí ¿Por aquí? Por aquí Uy que bonito Eso por allí Espérate un momento ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo por aquí? No tiene pinta ¿No? No hay nada No hay nada por aquí arriba Ni nada No aparece ¿No? El corazón El corazón del azul ¡Qué lindo tío! Sí Nunca había visto Estos colores En Freyjord ¡Qué bonito! Tú imagínate ¿Sabes? Esto todo lleno de monstruos Ahí en el centro del lago Un NPC Que te da una quest Y esto lleno de jugadores Farmeando los monstruos ¿Sabes? En plan ¡Pla! 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 Matando aquí a los bichillos No sé cuándo Tal Farmeando Recogiendo plantitas Recoge 10 flores No sé qué Mátame 20 poros No sé qué ¿Dónde lo completas? Pues aquí ¡Pum! El NPC ahí en la isla Entregas la quest Tiene que Tiene todas las pintas Así tiene que ser Está roto el Luilum Me confundo Vale Pero aquí habrá algo ¿No? Por allí no habrá nada Ahí detrás No tiene mucha pinta Que haya nadie Este juego está hecho Por un estudio Aparte de Riot Claro Como todos los anteriores Este lo hace Tequila Works ¿Con qué juegas? Nah El Luilum es súper adorable ¿Sabéis si es posible? Conseguir un Jedi En algún lado Vale Por allí me subes Pero Quiero ver si hay algún secreto En algún lado Vale No, ahí parece Mira Si me tiro al agua Me muero Vale Sí Puede haber nadado El personaje ¿No? No sé Me parece un poco vago Que toques el agua Y fundido a negro Pero bueno Da igual ¿Tú qué crees que puede ser? Un péndulo, ¿no? A ver si podemos Adelante y atrás Adelante y atrás Por allí hay algo, ¿eh? Pero claro Me pregunto Ah, vale, vale Que gane fuerza, ¿no? Ahora viene para acá Lo pilláis, ¿no? Uy, casi Ay, Dios mío Pero bueno No, me he caído A ver, por allí hay algo 100% De hecho Voy a averiguar Que hay primero Primero por aquí No, no puedo Porque eso es agua No, tiene que subir Willum aquí Eh, cuando Aquí Ahora Toma Vale, ahora lo he hecho Más rápido que antes Yo pensé Igual hay que subirse al péndulo Para ir hacia allí Pero parece que no Es Vale Esto era lo que había que hacer Cabrones No tenéis ni idea Chicos ¡No! Vale Ahora nos vemos Ok Ok Aquí se va a liar, eh Aquí se viene el primer boss 100% Voy solito ¿Ayuda? ¡Hostias! Un Warwick malito Ah, que tengo que huir o algo Espérate ¿Hay que hacer algo? Sí Puede correr Ahora Vale Me lo marco Para ti el todo a la boca ¿Quién tiene miedo a morir? ¡A por él! Combo Ya Ah, que Que también puedo pegar con este ¡Qué guapo! Bueno Muérete ya, ¿no? Colega Muérete ¿Es un boss o algo? Ah Que es un tutorial Claro Vale Es que era el tutorial ¿Ya? Ahora Vale Se lo come Se lo come Tienes que enseñarme a rugir como tú Ese lobo de hielo parece Diferente ¿No crees? No sé Me ha pillado desprevenido ¿Qué te? ¿Este esa cosa negra que lo cubre? No, no, no No se parece un poquito a Finfus Me alegra que me hayas encontrado Jerry Willu Willu A ver Luego de hielo Unas bestias astutas y despiadadas Que acechan en los rincones más helios de Freljord Cazan en manadas y asesinan a sus presas Aunque ya tengan el estómago lleno Sus afiladas garras de hielo Son armas temibles Vale Por aquí tiene que haber Susto más da, coño ¿No hay nada por aquí? Recorcholis Willu Recorcholis Yo No creo que el combate No creo yo que el combate Sea el punto fuerte del juego ¿Eh? Va a ser más Narrativo y tal Dios, lo que juego ¿Por qué hay algo? ¡Eh! Activa cinco mejoras de escalada consecutivas Oh sí, qué sorpresa Un yeti de cuatro brazos Le ha ganado escalando a un niño pequeño Todo picado el Nunu Está ganado Pica A ver, Sonatara Ya, pero ¿Tengo que tocar una nota en concreto? ¡Ah! ¿Muy, qué? Equipar Mantén pulso a LB ¡Ah, LB! Confundo mucho los gatillos todavía, ¿eh? Llevo 20 años usando este mando Y me sigo confundiendo ¡Eh! ¡Me la devuelve! Dale a Willu en la boca con una bola de nieve cuando la abra ¡Ja, ja, ja! ¡Se enfadó! ¡Mire, te la devuelve! ¡Qué detalle! ¡Qué lindo! Vale, pero tiene que haber algo por aquí Mira, porque hay algo Hay que subir por allí ¿Y aquí arriba? Va a haber un porito o algo ¡Eh! Este es este No 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 Gente, ¿qué hay que hacer? Ya está, ¿no? Pero salta Salta Ahí está Joder Me ha costado un poquito Me ha costado un poquito No No voy a negarlo Ok ¡Tira para acá! Dios ¿Qué haces? Toma Tiene que hacer un bolazo en el culo ¡El corazón del azul nos aguarda! Que raro que no haya habido otro Otro mural ni nada ¡Eh! Hablando de murales Toma ¡Ese es Orn! Nuevo mural desbloqueado Padre de la nieve Maestro Maestro de la forja Que estilazo Vale Eh... Murales Mira, el segundo Un Orn super guay Trabaja en la forja Se pasa un poco a Fredo, ¿no? Mola Casi tanto como tú, Willum ¿De nada? ¿Se va a romper esto? O sea, hay videojuegos Coño Increíble Vale, más notas musicales Gente, tenedme paciencia Cuantísimas notas Me pregunto para qué sigo Hostia, qué duro Vale Esto es durísimo, ¿eh? Vale Subes Ahora que Ah, vale Lo he pillado ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hostia, qué puto lío Espérate No, no lo ha sido Ha sido durísimo ¿Otra vez? ¿En serio? A ver ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Ah, vale Me faltó eso De nada Vale, ¿me abres? Crack Qué bonito, tío Ahora se pueden combinar No te puedo creer Dios Los puzzles de flauta Son los que más me van a costar Lo sabéis Tira abajo Bueno Engánchate, ¿no? Ahora Vale Qué bonito, tío Por ahí Claro que sí, Romy Ah, la parte de abajo Mira Hemos subido Qué bonito, tío Bueno, que os reviento Es el último Es el último de los yetis ¿No? Ha dicho No No O durísimo Lo de las notas Durísimo lo de las notas O yo soy malísimo Eso es una textura Eso es una mala textura Gente No, es como nieve Es nieve Sí, es verdad Se parece un poco Alkena Puente de Espíritus Es cierto Es muy lindo Esto es una zona de combate Lo sabéis vosotras Y lo sé yo Me he hincha de repartir Hostias aquí Empiezo a voltear Dios Eso como me encanta Me lo como Uh, el combate Acabemos con esto Dolleo Me han dado Que falso Vamos, tío El combate es bastante secundario Pero es muy bonito Igual que los primeros Que vimos Colega Quiero bajarme Vale Mira, se pone a jugar con Tío Podemos Tomarnos un momento Para Para Admirar Lo bien hecho Que está Willum Y lo magníficamente Que interactúa Con su entorno Y contigo Y se ha tragado Es maravilloso Eso es el hielo puro Ese Perdón Eh, los hijos del hielo Los hijos del hielo Son freyordianos Capaces de tocar el hielo puro Sin sufrir daño Su capacidad para soportar El doloroso frío Que emana De este material Les permite Esgrimir Armas de hielo Eh, de hielo puro Perdón, muy poderosas Todos los guerreros freyordianos Más célebres Son hijos del hielo Que empuñan estos artefactos Con gran orgullo Y Lissandra Va a querer hacerse Con el hielo puro Bueno, Lissandra ya Ya maneja hielo puro ¿No? ¿Qué pasa, Ralph? No, no ha aparecido todavía Mira, hablando de dioses ¿Anivia? No ha aparecido todavía Nada importante Bueno, ha aparecido Lissandra Pero como una especie De visión Parece Diferente Está toda anivia ¡Hala! Nunca había visto El hielo oscuro ¿Podemos usarlo? Ah, esto es hielo oscuro Vale, vale Lo pillo No hay información Hielo oscuro El hielo puro Que se ve corrompido Por el vacío Genera un nuevo material mágico El hielo oscuro Lissandra La bruja de hielo Ha aprendido a controlar Este poder oscuro Para destruir a sus enemigos Sin esfuerzo Para casi todos los demás mortales El hielo oscuro es letal ¿Hielo puro? La sustancia más resistente De todo Freljord Y quizás del mundo Cuenta la leyenda Que una de las tres hermanas La empleó Para sepultar A las malvadas criaturas Del vacío Hace muchos milenios Se dice que creó El sello de hielo puro Utilizando la magia De los yetis Los únicos seres Capaces de crearlo La luz revelará el camino ¿Qué quieres decir con eso? ¿Este está mejor que el de Silas? Sí Sin demeritar el trabajo Que hicieron con el de Silas Porque es un juego muy bonito Este me está gustando mucho más Que el de Silas El de Silas se me hacía un poco Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Estoy un poquito perdido ¿Qué hay que hacer? Hay que romper eso Pero... ¡Ah! ¡Joder! Soy gilipollas Súbame A mí lo que no me gustó El de Silas Fue la exploración Y el combate Me cansaba muchísimo Los bosses eran espectaculares O sea, los bosses Eran una locura Pero todo lo demás Se me hacía muy cansino, tío O sea, de hecho se me hizo largo Esta canción le pasa algo ¿Qué pasará si iluminamos las notas? Parece que todos los rayos de luz Deberían iluminar el hielo puro Hostia, durísimo esto Esto es durísimo, gente No sé qué estoy haciendo Súbete ¿Y esto qué hace? Hostia, no entiendo nada No entiendo nada A ver, espérate ¿Hay que tocar? Vale, no hay que tocar nada Perfecto Entonces Suelta ¿Ahora? Me lo acaba de marcar Una locura Vale, ¿y ahora qué? No A ver, esto Esto no es un puzzle infantil Esto es un puzzle bastante jodido De infantil No tiene Es que no sé qué hay que hacer No entiendo Muy difícil Se tienen que iluminar Todas las runas Pero claro ¿Cuál es el orden? ¿Cómo muevo los pilares? ¿Ahora? No No sé qué he hecho No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Hostia puta ¿Pero cómo? ¡Ay! ¡No! Es que no sé cuál es cuál A la primera A la primera Dios mío Soy un puto matado Con los color puzzles ¿Hermanos de quién? ¿A Nibia? Qué guapo La madre de todo Uy, los FPS Uy, los FPS ¿No puedo subir por aquí? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Olé! Es verdad ¿Cómo de grandes Anibia? Mirar arriba ¿Qué veo si miro Hacia arriba? ¿El cielo? ¿Cómo de grande Es el cielo? Pues Es Enorme ¿A Nibia es grande? ¡Coño! Que me caigo Tío A ver A ver, por ahí hay combate Por allí No sé qué hay por allí Voy a pelear ¡Loco! ¡Ah! ¡Piboyas! ¡Vaya Doge! Ya está, ¿no? Ah, mira, un mural ¿Cómo mirar el Discord? Ahora Es que El juego se vuelve loco Cuando minimizo Ahora lo hago Espera Anibia contra el Vigilante Una criatura con tentáculos Que lucha contra Anibia El combate es épico Es Belkoth Yo tampoco lo sé Pero me suena Parece Maligno Y peligroso Willum ¿Crees que todos los murales Los hizo la misma persona? Pues Yo quiero pensar que sí A ver Es que se vuelve loco todo Tío Cuando minimizo No sé por qué Recorcho Recorcho No, es un Vigilante Sin más O sea, no es Belkoth ¿Y quién es Belkoth entonces? Espera ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, qué guapo! ¿Puedo saltar? ¿Cómo puedo acelerar? ¿Me inclino hacia adelante? ¡Hostias! He saltado ¡He saltado! 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 ¡Injugable esto! ¡Hostia! ¡Lo que me he comido ahí! ¡Estás bien! Le pregunto Vale, no puedo acelerar La velocidad que hay, ¿no? Ahora sí Belkoth es tema aparte Él va a su rollo Con el vacío ¡Adelante! ¡Sí! ¡Nunca! ¡Yuhu! ¡Un atajo por aquí! Bueno El Mario Kart es esto, ¿eh? ¡Oh, hola! ¿Hay que saltar? Menos mal Me estoy comiendo hostias ¿Le he dado? ¡Sí! ¿Puedo parar? No puedo parar, ¿eh? ¡Más rápido! Ah, ya está ¡Toma ya! ¡Cómo mola el güero! ¡Es que hay algo, eh! ¿Estás de broma? ¡He usado al último yeti como trineo! ¡Eso sí que es un lujo! ¡Eso es un go! Vale, escúchame ¡Ni un drubas nos alcanzaría! ¿Puedo sacarla esta? ¡Sácala, por favor! ¡Sácatela! Ahí está Entiendo que... Vale Y ahora Hay que cruzar todo esto No me estoy dejando nada por ahora, ¿eh? Yo creo que no estoy dejando absolutamente nada Al revés Vale Quieto Suspiro tenso ¿Qué le pasó a los yetis? Lo explicarán más adelante, ¿no? ¿Alguien lo sabe? Hombre, claro Si es el último yeti Es que antes había más La raza se ha extinguido Por alguna razón ¡Uy, qué bonito este lugar! ¿Me estoy dejando algo? No Me han depusado para cargar una bola de hielo Es que salta demasiado ¡Eh, mira! Son los crux Del blue No, mentira Los golems ¿Qué blue de qué? Son los golems Vale, tira la más alejada Ahí está Y aún así salta demasiado, tío Ahora Ahora, macho Lo que me ha costado, ¿eh? Es que salta muchísimo Eh... ¿Y aquí qué hago? ¿Para dónde es? ¿Es por la... ¿Por el riachuelo ese? Me he perdido ¿Es por ahí? Mejor con hielo Congelar una cascada No sé por dónde es O sea, no va ni en broma No sé por dónde es Por ahí no hay nada ¿Por qué hemos venido? ¿Sube por la... ¿Pero cómo sube por la cascada? Ah, como si fuese una plataforma Claro Lo estaba pensando Pero... Dejadme explorar ¿Pero cómo sube por la cascada? Mi mamá solía contar historias sobre Orny El semidiós hermano de Anivia Después de cavar los valles de Freyjol Creó la nieve que los cubre ¡Qué guapo! Eso, como el glaseado de una tarta No hay que poder crear nieve de la nada ¿Podríamos tener peleas de bolas de nieve cuando quisiéramos? Uy, casi me caigo Vale, ¿y aquí? ¿Y aquí cómo llego a... Ah, vale, que puedes escalar por el hielo Joder Claro, y no se me había ocurrido que podía escalar el hielo ¿Te acuerdas del hielo oscuro que vimos sobre la estatua de Anivia? ¿Crees que eso hace que los lobos de hielo estén enfadados? No, la estatua no El hielo oscuro La cosa negra que crecía sobre los lobos Parecía lo mismo Mamá siempre decía que el hielo oscuro era malo Muy malo Que lo olvide ¿Eh? Pero... Si es hielo oscuro es un problema ¿No? Ay, la aurora boreal No me había dado cuenta ¡Qué bonito! Gente Vale, por aquí hay... ¿Qué es eso? Mira, es una campana de viento, Notay Sirve para enseñar canciones Vale, por ahí hay algo Y por aquí... Por aquí he venido, ¿no? Sí, por ahí he venido Equipar Es que es muy complicado saber cuál es... Vale Difícil, tío Pues la canción habla de este lugar Básicamente Lo más guay es lo de... Recuerda a los fallecidos La devastación Me pregunto quiénes serán Qué bonito, ¿no? A ver Primera canción Buque sin vela Belleza abandonada La estatua de Nibia Corrupta y desgastada Una chica en la nieve Que hace poco ha caído Recuerda al Fleyor Y ha desaparecido Recuerda a los fallecidos La devastación No puedes matar una historia No puedes matar una canción Precioso Suena de batalla Ah, no Estoy muy cansado Será un buen sitio para acampar ¿Cómo que acampar? Quizá trabaje en la canción Que estoy escribiendo Es sobre nosotros Ah Una horita de juego Ya, vamos ya, eh Se me ha pasado volando He estado trabajando en la canción ¿Quieres oírla? Allá vamos Allá voy No, por favor Es que eso se me da fatal No sé qué teclas Té, cuál Vale, qué bien se me ha dado El baile del juego Qué bonito es este juego, tío Sabía que lo recordaba Mamá me lo enseñó Mamá me lo enseñó Antes hacíamos eso con mamá, ¿sabes? Siempre cantábamos juntos Sí, lo era Lo es Sí, ¿y sabes qué? Que tienes razón Curioso Mientras busco el corazón del azul Siento que mamá está más cerca De algún modo Decidida Mamá quiere que encuentre el corazón del azul Y eso haré Gracias, Willum No podría hacerlo sin ti Es súper lindo, tío Es tan entrañable ¿Me cuentas algo más del corazón del azul, mamá? ¿Qué quieres saber? ¿Qué hace exactamente? ¡Mira a Lisandra! Al fondo Sí En cierto modo Mola Es una espada Nadie me ha enseñado a blandir una espada No es una espada El corazón del azul Es Como una vela ¿Una vela? Cuando cae la noche Y llega el frío ¿Qué debemos hacer? ¿Encendemos una hoguera? Exacto Combatimos el frío y la oscuridad Con calor y luz Eso es lo que siempre han hecho los Notai Y eso es el corazón del azul, Nunu Un fuego en la oscuridad Una vela en la noche Mamá Siempre haces lo mismo ¿Hacer qué? Nunca me das una respuesta clara Siempre quieres que lo descubra por mí mismo Tal vez sea la mejor forma de aprender Tal vez la mejor forma de aprender Es que me lo digas Ve en busca del monte al lado, Nunu Encontrarás las respuestas que anhelas ¿Cómo he llegado aquí? Acabas un sueño, ¿no? ¿Por qué vas parando? Le estoy andando para atrás y para adelante Nunu es peruanita Respeto, ¿eh? ¿Iba a banearlo o no? ¿Por qué, coño? No, Nunu Espera Me ha hecho gracia Si le das para atrás El personaje va para adelante igual O sea, no puedes volverte a explorar Ni nada ¿Ves la luz, Nunu? A ver Mamá Te oigo Pero yo escucho a Will En la oscuridad Ya estoy cerca Encuentra el corazón de la azul Lo tengo No hay información de declaración desbloqueada Sueña por primera vez Triste sueño Se llama el logro Dios, Lissandra Da todo el miedo Está súper bien hecha Fíjate en el casco que llevan El casco es la cabeza Lissandra, esa El sueño de ese niño es debil Tantísima oscuridad Oculta bajo la superficie El miedo a la debilidad Y a la pérdida No puedo pasar la eternidad oculta En los sueños de los mortales Pero El niño y su jefe Están solos en esa región secreta De tanto conocido Van tras una reliquia mágica Algo llamado El corazón del azul Seguramente esté relacionado Con la magia del yeti El poder de crear hielo puro El mismo hielo puro Que usé antaño Para salvar el mundo Justo lo que necesito Y rápido El muro que construí con hielo puro Se cae Los sellos se derruten Las grietas son cada vez más profundas Y tras el muro oscuro Estás tú Mi viejo enemigo El vacío Si consigues atravesarlo Será el fin Devorarás el mundo entero Como la Pero ese yeti Podría ser mi espada Contra ti Y no pienso tardar En blandirla O sea que Lissandra No es mala De por sí Ella quiere proteger El mundo del vacío Coño Y Willum Me ha vendido Socorro Socorro Hay que correr Ah no puedo Pero no no hijo Tócale una serenata Yo que sé Aquí viene el colega Toma Que juegazo Ah Eh tiene un montón de ejecuciones Que guay Y te curas Cuando las ejecutas así Nada pues ¿Qué es eso? Un momento Lobo de hielo alfa El macho alfa de la manada Y por lo tanto Más grande y poderoso Que cualquier otro lobo de hielo Para evitar los ataques del alfa Lo mejor es esquivar Deslistándose hacia los lados Su escudo de hielo oscuro Evita que sufra daño temporalmente Y además Lo puede lanzar Es recomendable evitar Sus afiladas garras de hielo A toda costa Vale Tenemos más información ¿No? Que nos la dio Lissandra Mural Poros En la historia de Lissandra ¿No salió una información extra? Ah, esto no Caravana de Nunu La caravana nómada Que era el hogar de Nunu Y que representa Sus recuerdos más dolorosos El día que perdió a su madre Laika Un grupo de saqueadores desconocidos Atacaron la caravana Laika desapareció Y Nunu prometió Que la encontraría A cualquier precio Dios, es durísimo Dale, dale Vaya 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 Que juegas Que juegas Como me la estoy gozando Ya ves La ulti No te creo El Brown Llegó el cartero Y el más calvo El famoso ¿Y vosotros quiénes sois? Soy Nunu Y este es mi amigo Willum ¿Qué hacéis por aquí? Esta zona es salvaje Y peligrosa para niños ¿Qué pasa, Pingo? ¿Sabes dónde debería estar? Mi mamá me dijo Que está en el monte al lado Brown no sabe nada De ese corazón del azul Has dicho monte al lado, ¿verdad? Anda Seguidme Que grande Me encanta este personaje Ya sabes que yo soy Main Brown Desde la putísima beta Te cuento que lo que yo sé de lore Es que Lissandra levantó Un vigilante Que tienen casi el mismo poder Que un ascendido Como Panción Zoe y demás Haciendo que Anivia Luche contra él Dado que Anivia Dijo que los vigilantes Conquistaron No sé qué cosa Cuestión que Anivia Luchó contra uno Y lo derrotó Pero la hizo huevito Y está descansando Por el tremendo poder Que tienen los vigilantes Uh Me perdí No me he enterado De nada Lo bueno es Que sabemos Donde está la montaña Y lo malo Que es imposible Llegar hasta allí Pero necesitamos Ir a la montaña No Lo que necesitamos Es un potente Diso de los errores Que maravilla De videojuego Tío Está hecho con un amor Y un cariño Esta presentación De Brown Me ha encantado Brown Un héroe incansable Que viaja por Freljord Luchando contra todas Las injusticias Que se cruzan en su camino Por pequeñas que sean Si la paz Consigue reinar de nuevo En estas tierras Brown sueña Con convertirse En pastor de poros Las criaturas más adorables De toda Runaterra ¿Tenemos algo más? Nada Eh ¿Montealado? Un coloso Un coloso de roca Y hielo Que tiene la misma forma Que la legendaria Semidiosa Anivia Una tormenta mágica Ayuda a proteger El secreto Que custodian Sus alas desplegadas Cuenta la leyenda Que fue la propia Anivia Quien esculpió la montaña Hace mucho tiempo En un momento Crucial De la historia De Freljord ¿Viste el nuevo juego de Riot? Es de Nunu Crono ¿Viste el nuevo juego de Riot? Es de Nunu Me pregunto Me estás trolleando Crono O Chono Perdón Crono no Me estás trolleando Las recetas de las madres Siempre son mágicas Pero no en ese sentido No Mientras comemos Tendremos tiempo Tiempo para pensar Una solución Al problema De la mentis Hostia es alto el Brown ¿Qué contiene? ¿Dónde conseguimos Los ingredientes? Brown debe conseguir Un jabalí gigante Reconectar hortalizas De las profundidades Y encarar A un gusano venenoso Para conseguir Condimentos Es fácil Anda Es como una misión Y mientras ¿Qué hacemos? Tú y el Poro gigante Partido en busca De un caldero Está en el campamento Abandonado del valle ¿Un caldero? ¿Nada más? Oh Venga ya Te encargo esta misión ¿La aceptas pequeño Mero? ¿No tiene frío el Brown? Tiene que tener los pezones Como cristal ¿No? Cuando completemos Las misiones Nos reuniremos aquí Para compartir Historias de nuestras aventuras Andando Que grande Me encanta Brown no es un ascendido De esos ¿No? Como Panteón y demás Él simplemente Es un héroe Lo que sea ¿Un caldero? ¿En serio? ¿Puedo matar esto? Gente Un tier 3 O le mato No les puedo matar No hay información El Nux Los animales domésticos Más comunes de Freljord Los crían en rebaños Para alimentar a sus gentes Y para muchos otros fines Su grueso pelaje Les permite Soportar hasta los inviernos Más crudos Durante muchísimos años Durante muchísimos años No mentira Durante muchísimos años Los Nux Han sido esenciales Para la supervivencia De Freljord Perdón No sé leer Mira luego ¿No? Va Brown mandó a un niño A buscar cosas Para un cal Donde posiblemente Nuno muera Porque va a morir Nuno ¿Por qué va a morir Nuno? Peleando Esto es un golem Ah no Crook Si lo mismo Crook ancestral De series gigantes De roca Que han cobrado vida A causa de la magia Son lentos Pero poderosos Tienen gran sensibilidad Musical Y se los puede domesticar Con la melodía adecuada Al menos durante un tiempo Vale ¿Y qué melodía le toco? Ya lo he pillado Hechizado un crook Como que un rocoso Qué bonita la melodía Vale para allá ¿Se duerme? Los chistes malos molan más Los chistes malos molan más Tío En un uocitro No fue No fue aquí Donde soñó O sea Soñó con esto ¿No? Este lugar Campamento Notai Un campamento Notai Desierto Ubicado en una región Desconocida de Freljord Nuno y Willum Lo descubrieron Mientras realizaban Una tarea Que les habían cargado Braum Tendrán un par de décadas Como mucho Pero Nuno Recuerda ninguna historia Notai Que mencione esta curiosa Y mágica zona Eso significa Que tenían pensado Asentarse aquí Unas semanas Oye Hace tiempo que no consigo un poro ¿Eh? Me habré dejado alguno Dime que no Por favor ¿Qué pasa? Eh, Bane Bane Lo resubo a Youtube No te preocupes Mañana subo el juego entero a Youtube ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allí en la colina ¿Lo ves? Deberíamos echar un vistazo ¿Qué es eso? Tiene que haber algún poro Por aquí, eh Estoy ¿Qué ha sido eso? Ha explotado algo por aquí ¿No? Como polvitos Dentro de las caravanas No hay mucho sitio Porque se usan Para guardar cosas Pero A veces Los niños duermen ahí Los adultos Usan las tiendas ¡Ahí me! Pues Dios Se acaba de matar solo el tío Ahí va Utilízalo como trampa esto Atentos, eh La play Dios 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 Que hostia madre tío Dios Pero ¿Cuántas animaciones de ejecución tiene el juego? Esa está guapísima Y se lo come Gente Como me salte algún poro Baneo a alguien Baneo a Yo que sé A A Belkiem ¿Por qué hay algo, eh? ¿Escucho algo? No escucho ni mierda Estoy ciego O sea Sordo No No Coño ¿Me ha hecho teleport? ¿Teleport? Sí Sí, el combate Y la curación Y todo eso Es secundario O sea El combate Es una cosa anecdótica En este juego Es por poner una mecánica En el viaje ¿Sabes? Porque si no Sería un walking simulator Pero combatir es totalmente secundario Lo importante es la aventura La exploración Los diálogos La historia Uy, casi me caigo, coño ¿Dónde estoy? Por ahí hay un camino Y por aquí hay otro ¡Ey! Gente Un porito Vale, ¿por dónde es? Ah, no Si no hay nada por aquí Pensé que era un camino secundario Un porito con bigote Habría estado lindo, la verdad O sea Habría estado guay Que cada poro Estuviese tematizado Eso habría estado lindo Pero supongo que rompe un poco La inmersión del juego ¿No? ¿Cómo he llegado aquí? O sea Me han teleportado Salto sobre las plataformas Para deslizarte por la lava ¿Cómo que deslizarte por la lava? Ahí va Ah, modo de puzzle Y se cae Hostia, esto es durísimo Vale, de ahí puedo volver a... Ok De ahí... Hostia, ¿esto cómo es? Así ¿Y aquí? Ah, para allá Ah Vale, fantástico Es horn ¿Lo escucháis, no? El martillo Me ha contestado Nun Estoy mirando A ver si es un camino secreto Para un mural O un porito Es que no sé si me he dejado Algún poro Míralo Míralo Al fondo Nah, no es ni grande Ni peligroso Es horn Y horn es bueno, ¿no? Horn es bueno Sí, ¿verdad? Es buena gente, loco Vale, porque hay un camino Y por allí creo que hay otro ¿O no? No lo parece, ¿verdad? Nah, no hay nada A ver ¿Cómo era ese rugido? Es neutro Ruges para demostrarle tu poder a tus enemigos ¿Verdad? Pues claro Es... Horn Increíble Horn Un semidios de Freljord Y hermano de Anivia Creó la nieve Talló los valles Y moldeó martillazos En las montañas de la región Horn Horn, el mejor artesano de toda Runeterra Valora la soledad y la privacidad Más que cualquier otra cosa Dedica su vida a su arte Y a su forja Eh, tengo aquí un notai Una tribu nómada Conocida por su dominio de la música Y sus detallados conocimientos De las leyendas ancestrales Son trovadores Y cuentacuentos expertos Respetados y bienvenidos En todo Freljord Como los yetis Veneran a la madre del invierno Anivia Nun y Laika Pertenecen a esta comunidad Eh, no hay nada más ¡Qué buen dios! Es súper grande, ¿no? Todo El caldero de Or Estoy mirando, eh Por si hay algo, chicos Algún secretito Pero déjame correr Nada Yo creo que no va a haber nada Porque no me dejan ni explorar O sea, voy súper lento Se lleva bien con los humanos Y tenía aprendices Pero Wally los mató Y entonces se ha aislado Boliviar sí que es malo, ¿no? Ese sí que es malo El conche de su madre ese La fuerza de la trinidad El arcoescudo, creo El guantelete de hielo Hay una diadema Que supongo que será La corona de la reina esa El escudo de Doran Ah, mira Que hay más armas para allá Bueno, las mismas El Solari ¿Dónde está el Solari? Ah, el Solari, cierto ¿Qué más? Ya está, ¿no? Y esta cosa del centro ¿Qué es? ¿Dónde está mi cabeza ahora mismo? Es una poción ¿Qué es eso? Este, este Este objeto de aquí No sé qué es Este de aquí Este de aquí No sé lo voy a ver No sé cuál es Con esa orla Llamas de la Forja Disculpa Eh, perdona Por aquí No me oye Ayúdame, Wilton Uy, como mola la voz Las visitas ¿Cómo habéis llegado aquí? Tocamos una bala Ya veo Pensé que la había quitado Las cosas de los demás No se tocan, ¿eh? Perdón No lo haremos más Pero La pala La cosa Esa Nos trajo aquí Y Bueno Eres Orn Tú eres el herrero más hábil De todo Freljord Trazaste los valles E inventaste la nieve No hay labor artesanal Que te pueda quedar grande Me fanboy Extraño elemento Llevas contigo una llama, niño No No exactamente Es más bien una chispa La chispa De Anivia Qué curioso Oh Sí Por supuesto Pues Esto Orn Buscamos un caldero Para un amigo Quizás tengas uno Que puedas prestarnos O Podrías Hacernos uno nuevo Por favor No Ya, toma por culo Al último Yeti Y a su amigo Notai No ¿Y ahora qué hacemos, colegui? Puedes hacerlo tú solo ¿Ah? Necesitas fuego Metal para forjar Y un fuerte viento Para avivar las llamas A ver de qué eres capaz Chispita Pero bueno Soy Soy enano Morada de la llama La casa de Orn Tallada en la ladera de una montaña Cuenta con un gran horno Con forma de carnero En su boca brilla el fuego de una llama Tras una batalla entre Orn Y Boliviar Un volcán entró en erupción Y destruyó su casa original Más adelante Orn reconstruyó la morada De la llama Dejándola en su estado actual ¿Facilito, verdad? Vale, ¿ahora qué? Es que soy enano, eh Qué interruptor, cabrón No te preocupes No va a pasar nada Ah, que puedo enganchar Ah, mira Puedo engancharme aquí El qué? ¿El qué? ¿Lo pongo ahí? ¿Y algo así? Qué marcada Vale, echo fuego ¿Y ahora qué? Martillo Eh, por ahí hay algo, eh Metal Vale Vale Pero por aquí no hay nada No hay un porito o algo En serio no hay nada, tío Yo estoy rayado con los poros O sea, siento que me he dejado algún poro Y me voy a enfadar, eh Voy a banear a Belkin Vale, salto aquí, ¿no? Vale, salto aquí, ¿no? Espérate, que hay que hacer aquí No, dios Esta clase de puzzle, no Ah, ya está, ya está Sí, ¿ahora qué? Sí, ¿ahora qué? En construido este sitio, abuelo ¿Qué te hace pensar que he terminado? Me escucha Esto está encendido Vale, por aquí vine Este botón, ¿no? No, esto ya lo active Ah, vale, vale, vale Por la lava, tío Vale, pero Uy, dios mío Espérate un momento ¿Te voy a saltar desde aquí? No creo, ¿no? Sí Vale Ahora hay que dejar que se regenere Y saltamos desde aquí Hacia aquella plataforma Y ahora entiendo que para allá Joder, lo que joder Perdón, he sido yo Es broma, colega Ah Vale Botón Qué pequeñito me siento En este lugar ¿Un poro por aquí? No Los campeones que me han salido hasta ahora Hasta ahora han salido Lisandra Bueno Nunu y Willu Evidentemente Lisandra Anivia Bueno, Anivia no Ha salido una estatua Anivia Brown Yor O te rompo la puta cabeza Te ofendío Vale Hay que hacer algo aquí Entiendo Este me gira Ok Soy muy bueno Y va directo al horno Joder Vamos a contárselo ahora Parece que las encuestas Están teniendo movimiento Sí Eso me fijé Qué guay, tío Espero que mejore un poquito El algoritmo entero del canal Hostia, es enorme Aunque Parece que el horno No funciona bien Ya veo Sí Con esto servirá Supongo ¿Qué hemos hecho mal? Nada Un horno que lleva tanto inactivo Tardará En calentarse Un par de estaciones Quizá Coño ¿Un par de estaciones? Uh Tiene que haber otra opción Sí Qué maravilla Un buen fuego digno de este taller de trabajo A ver ¿Necesitabais un caldero? Anda ¿Nos vas a ayudar? Así es Pero no tan rápido, chispita Para crear un caldero digno de la forja de Orn Necesito ciertos materiales Materiales poco comunes Tranquilo, Orn Nos conocemos Freljord Muy bien ¿No, Willum? Uh Amigo Bueno ¿Habéis oído hablar de las Yurlvallas? ¿Willum? Las Yurlvallas solo crecen en un sitio En la fortaleza ¿En la fortaleza? ¿Eso qué es? ¿Una torre? Es como un castillo, chispita Traedme una Yurlvallas ¿Fácil? ¿Algo más? Ya que os conocéis Freljord a la perfección Seguro que os suena el Kelurel, ¿verdad? ¿Claro? Me suena mucho Recuérdame que es el... Que vas a decar, el juego maravilloso, tío Yace en el jardín de hielo Lo reconocerás al verlo Necesitaré una ofrenda del Kelurel para forjar el caldero Una ofrenda de Kelurel Y una Yurlvalla del castillo Vale Bien Ahora largo Ahora largo Fuera de aquí, coño Oye ¿En serio? ¿Los poros dónde están? Un porito por aquí Es que el juego es muy bonito, Deckard Es una... Es una oda preciosa, tío Al... Al... Al juego Al League of Legends Han hecho un trabajo increíble Por ahora me atrevería a decir que es el mejor de todos los juegos de Riot Forge Mucho mejor que el de Silas Mucho mejor que el de Convergence Necesitamos una Yurlvalla de la fortaleza Y también que Ruinet King Vale, la fortaleza Y el jardín Eso es el jardín, ¿no? Ahora Hostia, se acaba de abrir el mundo por la cara, eh Mundo abierto Por aquí no habrá un porito Gente ¿No hay un porito por aquí? No, no, hijo Vale El de Ziggs El de Ziggs Es que yo no lo considero... A la misma altura que estos Es como un minijuego El de Ziggs, no sé No tiene historia ni nada ¡Eh, un poro aquí! Aquí hay un porito, eh ¿Va a ser un puzzle esto? Hay un porito ahí Hay que rescatarlo, eh Como sea, vamos Vale, la trompetita ¿Qué he conseguido con esto? Ah, vale El agua ¡Ay, qué bonitos son! ¡Ay, qué bonitos son! Vale, cuáles llanuras No me he dejado ninguno Bien, vamos por orden ¿Ve el quién? Uf Te ha salvado Te acabas de salvar Vale, ¿cómo me voy? Mira los polladitos Esperándome Ok ¿Qué hace, Paco? Bueno, está bien Te lo agradezco ¿Braun hizo eso de verdad? Esa pared Sospechosa, eh ¿Qué pasa, Ray? Esta pared sospechosa ¿Por romperla? Oye Oye Esa puerta Tiene escarcha ¿Y si conduce Al jardín de hielo Que mencionó Vale, tengo dos elecciones Entonces Vale, tengo Puedo ir por aquí O puedo ir a la fortaleza Voy a ir aquí Tienen una cara Tienen cara esto, eh Bueno Hagamos esto y luego la fortaleza Que la fortaleza tiene pinta Estar chula, eh ¿Crees que eso podría ser ¿Crees que eso podría ser el Kellurel? Horn dijo que debíamos conseguir algo del Kellurel Pero Ni siquiera sé que es un Kellurel Vale, ¿Por ahí abajo hay algo? No creo que haya un poro ahí abajo, ¿no? Finfu se ha suscrito Pero Finfu, tú ¿Ya estás en...? ¿Ya has viajado? Me bajas Grande Finfu, 33 meses Me estás esperando ¿Ya estás en Madrid, entonces? Pida tu Burger King Vale, por aquí ¿Qué haces, huevo? ¿Puedo romper este hielo? Toca la canción Para conseguir el hielo mágico No No Vale Soy malísimo, eh Con la... ¿Qué pasa? Ah, que la tengo que tocar otra vez Porque lo cancelé, ¿no? Soy imbécil ¿Otra vez? No entiendo Toca la canción Para conseguir el hielo mágico No me estoy enterando Está bugueado ¿Qué pasa, Zeox? Tío, estoy tocando la canción Uy, no veas que va a estar Bugueado esto, eh ¿Qué tal el juego? Una maravilla Huele a bug, eh Espérate Vamos a reiniciar aquí No sé Parece que está bugueado ¿Crees que eso podría ser el Kelurel? Horn dijo que debíamos conseguir algo del Kelurel Pero... Ni siquiera sé que es un Kelurel Sí Solo hay una forma de comprobarlo ¡A explorar! Es frente a la puerta No Está roto ¿Cómo vamos a cruzar? No, es allí Donde está el hielo O sea, tengo que tocar esa canción Para que el hielo se rompa Quizá Y lo utilizo como magia O no sé Ah, vale Es que Nunu sube también Vale Es que antes Nunu no subía Vale, vale, vale Ya está, ya está Es que estaba el Nunu todo bugueado Este va el Nunu todo bugueado No te preocupes Yo te ayudo Voy A mí el juego me está encantando Me está encantando Tío Estoy como un niño chico Forja algo con hielo mágico O sea, me está pareciendo Un juego precioso A todos los niveles Tío Es súper divertido Súper ameno Interesante Pues esto huele a vos Jardín de hielo Hielo que quiere ser Algo diferente Un rincón de hielo Imbuido de una magia extraña Este laberinto de animales helados No es producto de la mano De ningún escultor Sino de la voluntad Del propio hielo Que quiere convertirse En otra cosa Y quizás Con algo de ayuda Algún día lo consiga Es como una garza esto ¿No? Son como animales Espérate ¿Habrá algo por aquí? Debe ser un campeón de LOL Aparte del... ¿Cómo? Sí Lissandra Orn Y Brown Son los que han salido hasta ahora Falta Boliviar Supongo Y no sé si sale alguno más No sé si saldrá Yo que sé Ashe o algo de eso Lo dudo Pero bueno Estoy esperando por si hay un porito O algo Muy raros Muy raros Se juan y no Ojalá Ojalá Hay voces No lo sé Posiblemente alguno Te reviento Te reviento Te reviento Bobo Eh que tira tres ahora Y donjea Eso no vale Eso no vale Soy el rey de tus bolas Lo que juego es espectacular Lo que juego es espectacular Soy el verdadero maestro de las bolas de nieve Debería rendirte No lo dices en serio Siempre gano yo Oye Willum Estaba pensando ¿Y si montamos el primer torneo de bolasos de nieve de Freljord? Para leyendas Se ríe Seguro que Brown Llegaría a la Eh Ahí hay algo eh Un segundo Se te ve mejor que caete Ahí hay algo eh Zarpazos por favor Menuda zarpa Una canción Hostia esto se me da fatal eh No veo Hola Ahí está Congelada un jardín de hielo en busca de vida Suspira con anhelo Ya sea con pies, garras, patas o alas Avanzar es vivir y viviendo avanzas Los notai lo supieron y no se detuvieron No puedes matar una historia No puedes matar una canción Va sobre esas estatuas raras La canción dice que están Vivas Algo así Una canción rara Pero Bonita Está lindo Vale, nos fuimos Lo que exploro eh No me estoy dejando absolutamente nada Como me deje algo Baneo a Finfus Vale Vamos Vamos El poder de froyo Oye Oye WI-Long Estaba pensando Antes cuando encontramos la montaña ¿Por qué no querías ir allí? Te puedes morir Sí, he muerto ya un par de veces ¡Ey! Hay un bicho de fuego ahí, ¿eh? Espérate, ¿cómo? Ah, que está roto esto Está roto ¿Por qué habéis baneado a Zeox? ¿Qué ha hecho? Haz de sebo para que los crux carguen contra los muros del entorno Y revelen sus puntos débiles Espérate, ¿qué muros? Ah, vale, vale Ahora es que llego lento Que soy todo lento, tío Se enfada Ahí está, muerto ¡Vaya, pisotó! Y salen crux chiquititos Momento ¿Hemos aprendido algo? ¿Es esto, no? Cruz de combate Son similares en apariencia Sus parientes pequeños Con aspecto de cangrejo Pero tienen mayor tamaño Y la potencia de la magia natural Hay los potencia de la magia natural Estas criaturas conocidas por su territorialidad Habitan áreas rocosas y tranquilas donde abunda la magia Es posible derrotarlas partiendo las enrocas más pequeñas Hasta que vuelvan a crecer Vale, ¿tú dónde tienes que estar? Vale No Realmente no sé dónde tengo que ponerlo Hielo Creo que aquí, ¿eh? Creo que aquí Yo creo que aquí Porque aquí no uno coge la cosa de hielo esta Vale Y al tener esto, entiendo Vale Vale, ya entiendo Tengo que subir No Ya me he perdido las notas Sí Subo a Nuno a él A Willum, perdón Pero aquí no puedo No, así no Mira Tiene fragmentos de hielo mágico detrás Vale Entiendo que es así No, no No puedo bajarme del bicho Vale Soy gilipollas Ahora lo pongo aquí La música me encanta A ver A ver, bicharraco Ven aquí Aquí, aquí, aquí Vale, yo creo que ahí, ¿no? No 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 Ahora Vale 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 Perfecto Bueno Ya lo hice Y a mamá Que sal Cabrón Eh ¿Por qué? Porque hay algo Ey, gente Un secretito ¿Esto es un secreto ¿Esto es un secreto? ¿Que es mejor que dejemos el tema? ¿A qué te refieres? Es igual que esos lobos que vemos todo el rato Los de hielo oscuro Hay poros por aquí Serían más agradables Si estuvieran hechos de hielo puro ¿No? ¿Y por qué solo está en esta zona de Freljord? Es muy raro ¿Dónde está el poro? Espérate, esto es muy raro Mira Mira, aquí hay poros Se supone que tiene que haber un porito por aquí Ah, mira Ah, mira Eh ¿Cómo exploro, tío? Es la cosa más cute que he visto en mi vida ¿Me he dejado dos? Ah, puede ser que los dos que me he dejado son de... De la fortaleza Llanuras Se nos daría genial ser pastores de poros Si Brown necesita ayuda en el rancho cuando se jubile Podríamos ayudarle Vale Espectacular ¿Hay nada? Por ahí Vamos Por aquí ¿Qué está moviendo esto? Joder, lo que juego Rompelo Ahora No ¿Qué ha pasado? Este No le llego No entiendo Ah, ya está Tres explosiones seguidas Tres explosiones seguidas son mejor que una Me han dado un logro Vale ¿Hay algo por aquí? No Carita de algo Creo que no me estoy dejando nada, eh Creo que acabo de ver Acabo de ver un bicho O sea, un poro o algo Para ahí hay algo, eh Ahí hay algo, ¿no? 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 Vale, pero no parece que se pueda llegar O sea, ahí detrás hay algo Hostias ¿Cuántas notas? Es una canción bastante larga Hostias Esto va a ser duro, eh Esto va a ser bastante duro Eh Nah, soy buenísimo ¿Quién no puede levantarse? ¿Quién no puede levantarse? Ah Así que el Kelurel no puede moverse Por culpa de esas ramas rotas A ver si podemos ayudarlo El Kelurel Mira esos fragmentos De hielo mágico ¿Crees que podrían servir Para arreglar las ramas? Pues igual ¿Esto para qué vale? Ah, para sacar un puente, ¿no? Ok Hielo mágico Pero tengo que poner Tengo que buscarlo, ¿no? ¿Qué hace este tonto? Eh, respeto Aquí me pueden subir Me pueden bustear Tira para arriba Puedo ir pasando por allí No sé qué Vale, ya sé Claro Si no te doy el hielo No habrá servido para nada Si no Si no te doy el hielo ¿Cómo que si no te doy el hielo? ¿Y dónde está el hielo? Ah Ya vi el hielo Ah, tío Qué bobo Vale, viaje más bobo Acabo de hacer Subete allí Venga Ahí estamos Vale, vale Llámese la vaina ¿Dónde deberíamos poner? Venga Venga, gordito Ahora tengo que cruzar Espérate No, mentira Me tienes que subir primero Sube Vale Vale Aquí he tocado esto Lo pilla Pero píllalo Las prisas no son buenas, chicos Yeti carreado Y ahora le hago cruzar ¿Qué tal el juego hasta ahora? Maravilloso, tío Maravilloso Divertidísimo ¿Dónde va este? Ah Reparar aquí esto Repáralo ¿Por qué no repara? Ahora Ahora hay que reparar el otro lado, ¿no? Sí, también el otro lado Vale No sé si van a ver algún porito por aquí Lo único que me gustaría es que Me gustaría que en uno fuese un poquito más rápido Con el cabrón maldento Bueno, aquí ya fui, ¿no? Sí, esto es lo de antes Es que ni corriendo va rápido Voy en modo speedrun, ¿vale? Eh... Eh... Vale, meto un saltito ahí No veo Joder Joder Speedrun total, ¿eh? Eh... Gracias, Miljoy Por ese follow Qué grande Hielo Y me lo señala Pígalo ¿Qué hacen uno, hijo? Este aquí Vale Vale, este es más fácil, ¿eh? Este puzzle es mucho más fácil que el anterior No, ¿qué estoy haciendo? ¿Puede pillarlo desde aquí? Vale Casi me asusto, ¿eh? Y ahora abajo Activo el puente No son muy complicados los puzzles Están hechos para mí Vale Los puzzles están hechos para alguien como yo Que es un sopenco de cuidado Y ya estaría Hemos reparado esto ¿Qué va a pasar? A ver De nuevo A primera Así me cuesta ¿De qué? Si lo he hecho perfecto Me ha dicho Me ha dicho Ah, que se mueve Tiene vida Qué lindo, tío No hay información Lágrima de Lágrima de Kelurel Vaya Vaya, eso es un Kelurel Y nos ha dado una lágrima ¿Crees que eso se refería a otro color? ¿Una fenda? Bueno, supongo que ahora toca encontrar la Yurl Vaya Vale Pues aquí solo ha habido un poro Como en la fortaleza No haya dos poros Me voy a tiltear, eh ¿Qué tipo de criatura es exactamente? ¿El hielo puro también crea vida? Vaya No lo sabía Si el hielo puro crea vida ¿Crees que el hielo oscuro puede estropearla? Pero tendría sentido, ¿no? ¿El hielo oscuro corrompe? ¿Se dice así? ¡Ey! Me he perdido ¿Es por aquí? Por ahí había otro camino Pero por aquí parece que hay algo, eh Espérate No le doy No le doy Ahora sí Que no, dice He tirado 30 bolas para poder darle Un mural Un mural ¿Este quién es? Ni idea, ¿no? Anivia Anivia Una hermosa representación de Anivia ¿Hay alguien encaramado a ella? Se parece a Willum Uy, ¿esto? ¡Ahí va! Destroza una figura de nieve hecha por Willum ¡Vámonos, Willum! Eh, tú Sí, como te vas Espérate ¿Por dónde me voy? No me deja montarme Ah, vale Ah, mira Vale, pues nos queda la fortaleza Nada más Mira La roca que yo decía Esta roca es rara Vale Pues solo queda la fortaleza, chico ¿Dónde estaba ahí? Oye, Willum Una cosa Siempre estoy tocando la flauta ¿Por qué tú nunca me cantas nada? Hmm Claro que puedes Inténtalo Bueno, lo he intentado ¿Es por aquí algo? No Si veis a un poro Avisadme, ¿vale? Como me lo pierda Empiezo a banear gente Es para allá la fortaleza Banear a Finfu Sí Ese es el primero que va a banear Aquí me hace falta Vale Coño ¿Por allí puede haber algo? No tiene pinta, ¿verdad? No veo poros allí ¿Vengo de allí? ¡No! No se ha creado el hielo, tío Vale Por aquí hay cositas Y por allí también hay cositas, ¿eh? ¿Tienes cuatro brazos? Vale Tiene sentido Mira, ahí hay algo ¡Eh! ¡Poros! Creo Poros ¡Ah! Vale Facilito Y sin pura ni nada Por favor Por favor, que sea de los que están Intermedios Me tilteo, ¿eh? Bien Lago Llanuras Bien, bien, bien Entonces hay otro más aquí Tiene que haber otro más aquí 100% ¿Qué te pasa? Venga, vamos Seguimos Uy, casi caigo Vale Te dejaste el de en medio Donde estaba Or Me tira No, cállate Mentira Está después de las llanuras Es aquí Cabrón ¿Habrá algo por ahí? Otro poro No No hay un carajo Que escucho algo, ¿eh? Pero Allí no hay nada Ok Aquí nada Por aquí hay algo Quizás Vale, he roto Vale, ok, ok, ok Eh, por aquí abajo hay algo, ¿eh? Un poro ¿Y esto para qué? ¿Para qué querría yo congelar esto, gente? Es como un atajo Igual es un atajo, ¿no? Sin más Besito Si, o sea, te hice una pregunta interesante Que no sé si respondiste Y es como sientes la inteligencia artificial de Willum Si lo comenté antes Me parece una maravilla O sea, ya le gustaría en muchos juegos Tener la... Pues eso La inteligencia que tiene este personaje, tío Las interacciones que tiene son un montón Con el entorno Contigo Esta debe ser la fortaleza Vamos a explorarla Según Orn La yulvaya crece ahí dentro Hmm Venga, que alisate, tío Buenas noches Por ahí por la izquierda no creo, ¿no? Muy rebuscado Ajá Espérate, huevón Hay que darle primero Ah, ya entiendo Vale, me estaba rayando ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar o...? O bajo Ah, creo que bajo, ¿no? Vale Este sitio es un poco siniestro Se parece a la ciudadela De la guardia de... ¡Eh! He escuchado cosas Fortaleza abandonada Un antiguo castillo Que lleva tres mil años abandonado Lo construyeron las tres hermanas En su interior Las estatuas de Avarosa Seril de Lisandra Se deterioran con el paso del tiempo Las tres hermanas ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí habrá...? ¿Habrá poros por aquí? ¿Puedes bajarme? Un porito ¡No sabía! El que me faltaba El que me faltaba Bueno, os habéis salvado del baneo Y ya están No hay más poros aquí No hay más aquí Vale Porque el otro estaba en el jardín Y luego quedan tres más Luego quedarán tres poros más Que yo supongo que esos estarán más adelante ¿Qué hora es? Sempranísimo todavía, ¿no? Nos deben quedar unas dos horas de juego, ¿eh? Si vamos a buen ritmo Los porros perdidos Ese te interesa a ti, ¿no? Pues hay que romper las hiedras Si parece que esas vides lo están aguantando Ah, vides, perdón Quizá puedas mover esos engranajes, Willum ¿Cómo? ¿Puedo moverlo? Ah Ajá Vale, lo tiro para abajo No ¿Puedo lanzar bolas de nieve mientras interactúas? Ya lo sé Vale, habrá que crear Supongo que una cadena, ¿no? De A ver Una cadena de explosión En plan En plan así, ¿no? No puedo Y aquí no hay cadena Vale, ¿y cómo rompo este hielo? Subiendo por aquí Uno menos en el de la derecha Y uno menos en el de la izquierda Del lado de... Espérate Ahora lo vemos Vale, aquí Esto hay que subirlo No, aquí no Porque ya no le puedo dar Si lo doy aquí Vale Pues aquí Hasta que le pueda dar, ¿no? Y aquí Pues algo así No ¿Puedo apuntar al otro? No puedo apuntarle Ah, ya, coño Suelta Vale Es de aquí Así Es que le cuesta Al personaje Vale Ah, toque timear bien Ya, ya lo sé Guau Le he vuelto a dar cuando no era Algo no va bien Espérate Es difícil Ahora Joder Casi lo tenía Bueno Espérate Al de cama En este backseat ¿Qué me estás haciendo? Para ¿Ahora? Joder ¿Qué coñazo, loco? Ahora He fallado la bola Ah, y esto era necesario No, suelta ¡Suelta, suelta, suelta! ¿Qué haces? ¡Suelta! Ahora 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 sí Ahora sí Vale Nada, lo he hecho perfecto A la primera, coño Tanto lloráis La yurbaya Es eso que está allí Hostia Esto es vos, ¿eh? Esto es un puto vos Puedo congelarla Es un vigilante, ¿no? El símbolo es un vigilante Es uno Es uno De los monstruos Del vacío Es como el que vimos Luchando contra Anivia Cerca de la cueva Y esas estatuas Que miran Desde lo alto Espera Me sé la historia Una estaba sorda La otra ciega Y la tercera muda Las tres hermanas Son las que lucharon Contra el abismo Y una se llamaba Lissandra Esta, la ciega ¿Qué te parece, Willum? Es súper emocionante ¿A que sí? ¿Sólo vas a decir eso? ¿Qué mosca te ha picado Con todo el tema del vacío? A ver Vigilantes Las oscuras criaturas Que reinan en el vacío Luchan constantemente Por invadir y consumir Runaterra Por el momento Están atrapados En las profundidades De la ciudadela De la guardia de hielo Sellados tras una muralla Gigante de hielo puro A pesar de estar encerrados Su poder va en aumento Día tras día ¿Qué son esas bolas brillantes? ¿Salto? ¿Dirección? Será pan comido Ya verás Congela con las bolas de hielo Ah, vale Y le reviento Vale Es como una voz fight esto, eh Bueno Mejor esto Que un puzzle, coño El yeti equivocado Eh, eh Son muchísimos Como al piso Vence un combate Contra múltiples enemigos Sin que te peguen La ultimate Dios Que guapo Elemental Seres mágicos malvados Que nacen de tenebrosos hechizos Y atacan a sus enemigos Con potentes rayos Aunque parezcan imparables Su punto débil Es la magia de hielo ¿Qué pasa, Gomer? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, no, Gomer? ¿De dónde te guardas eso? No, no Nada de morder ¿Las puedo romper o algo? Yurvaya Uno de los dos grandes tesoros Que Nuno y Willum Tuvieron que encontrar Para adentrarse en el monte al lado La Yurvala La Yurvaya Crece en la cabeza De una estatua En ruinas de Lissandra Una de las tres hermanas De las que tanto hablan Las leyendas Qué lindo, coño Gente ¿Nos parece un juegazo? Igual hay cosillas abajo Algún mural No creo, ¿no? No tengo todo Ahora toca conseguirla Tenemos que llevárselo Todo a orden Eh, por ahí Por ahí puede haber algo ¿Eh? ¿Viste un poro? No, no Estoy flipando ya Veo poros en todos lados En sueños Y en ¿Se podría coger? No creo, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? ¿Tendré que bajar por aquí? Ah, no Por aquí, por aquí ¡Yuuhu! Alguien dice ser La bola de nieve gigante ¿Cómo que la bola de nieve gigante? Ah, claro Ya, ya, ya Ya lo pillo ¿Cómo le doy? Joder Joder Joder, que listo soy ¡Coño! ¿Por qué hay algo? ¿Por qué hay algo? Lo que explora No es que Sí, sí, sí Avarosa Avarosa Una de las tres hermanas A punto de disparar una flecha Con su poderoso arco de hielo puro Se parecen bastante ¿Quién es Avarosa? Avarosa era una de las tres hermanas, ¿no? Avarosa Sindragosa No sé quién era la otra Dame el Prime, Gomer Vale, ¿ahora qué? Ah, la pala Cerilda Cerilda Gracias También hielo puro ¿Crees que el corazón del azul Tiene algo que ver O incluso El vacío? Yo no pienso demasiado Ya verás Sé que no es por aquí, ¿vale? Estoy explorando Vale Pues ya está Tenemos los materiales Cerilda Como el objeto, ¿no? Ahora caigo El objeto de Cerilda El de la letalidad ¿No? El rencor de Cerilda Ahora se la come Mira ¿Te la comiste? Por supuesto No hay que trabajar Con el estómago vacío Bueno ¿Y qué hay del que Lurel? Ah Pues nos dio esto ¿Una lágrima? ¿Lloró por vosotros? Eso habla por sí sobre Lo sintió ¿Qué? ¿Qué? La tragedia Y el poder Tu amigo El Yeti Y tú Lleváis un gran peso A la espalda Que el corazón De Anidia Os guíe El caldero Qué chiquita Ya había salido A 14 Hostia Qué bonito, ¿eh? ¿Cuánto puede costar Ese caldero Un ebay? Mucho, ¿no? Toma, pequeño Espero que te ayude Es precioso Qué ganas de enseñárselo a Brown ¿Para qué sirve? Es un caldero Cocinas en él Y se parte el otro ¿Es mágico? Los jóvenes No hacéis más Que pensar En magia Enrevesada A veces La perfección Y la belleza Son suficiente Recompensa Andando Si estáis Atenidos Porque se acaba El tiempo Queda mucho Por hacer Gracias, Horn Por todo Fue un honor ¡Sí! Recuerda, niño Cuando la oscuridad Cubre el mundo Y todo parece perdido A veces Solo basta Con una pequeña chispa Para encender Un poderoso fuego Es hora De que os vayáis Largo Dejadme Sí, lo sé Debemos volver Con Brown Qué va a pasar Este episodio, ¿eh? Con Horn y tal Me gusta mucho ¿Ese chico con uno Será el nuevo champ del LOL? No creo Y ese ha huyido Un bicho Joder, un montón ¡Eh! Son muy fuertes ahora Hay un gigantón De estos también ¡Oye, oye! ¡Cárgame aquí! ¡Oh, tonto! Oye, que me están aniquilando ¡Cómetelo! ¡Coma! Derrota a seis enemigos Utilizando el entorno One Punch Willum ¡Ay no! Con tanta emoción Se nos olvidó preguntar Nunca lo sabremos Sí Uno de los grandes misterios De la vida Pero era una pala Sin duda Vale, para atrás Eh, ¿era por aquí? Yo no sé a dónde estoy yendo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estoy devol... O sea, me estoy como... Estoy deshaciendo el camino Ah, claro Tengo que deshacer el camino Obvio Tenemos que ir a por... A por Brown Caramba, me está rayando A ver Saca aquí la trompetita, hijo ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué tal el juego? Maravilloso Absolutamente maravilloso Espérate Voy a poder llegar Uf, no tiene pinta, ¿no? Vale, bien Uf, menos mal Willump ¿Alguna vez te has preguntado Si eres el último yeti? Si hay otros como tú No sé cómo te sientes Yo pienso lo mismo de mamá Ahí está Brown El bigote Oye, Brown Hemos vivido una aventura increíble Nos ayudará a atravesar la ventisca ¡Qué maravilla! Habéis encontrado un tesoro increíble Va, qué bonito, ¿eh? ¿Qué bonito, eh? ¿Qué bonito, eh? Brown jamás había escuchado algo así Sería una gran canción Gracias Oh, hablando de canciones Colega He retocado un poco la canción ¿Quieres oírla? Tara No me falles ahora A ver Furo carina eso, ¿no? Brown, el guiso estaba riquísimo Felicitaciones al chef Sobran los cumplidos, amigos El placer es de Brown Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vamos a cruzar la tormenta? No Ahora a dormir Por la mañana afrontaremos el desafío de la ventisca Oye, Brown En la fortaleza nos encontramos con algo aterrador No te pongas así Ya sabes que el vacío da muchísimo miedo ¿El vacío? ¡Alto ahí, amiguito! Cuéntame exactamente lo que viste Había un grabado de uno de esos monstruos gigantes con tentáculos Y estatuas de las tres hermanas Serilda Avarosa Y Lissandra Pero... Willow no quiere hablar de eso ¿Ves? ¿Sabes algo al respecto, Brown? ¿Alguna historia? Pues claro que he oído hablar de la guerra de las tres hermanas Hace miles de años Los yetis lucharon junto a las tres hermanas contra el vacío Y ganaron Creo que gracias a Lissandra y a un arma secreta Pero los yetis pagaron un alto precio ¿Qué precio? La leyenda no dice nada Igual el gran Dullón sabe algo más El porro El porro gigante Vale ¿Y mañana? Mañana cerremos leyendas, Nunu Juntos No hay información A ver El vacío La antítesis de la vida Un lugar frío, oscuro y desértico En el que los vigilantes Unas terribles criaturas Aguardan en su letargo El vacío duerme encerrado Tras una muralla de hielo puro En las entrañas de la ciudadela de la guardia de hielo Pero las grietas son cada vez más profundas No queda mucho olor, eh Mira, queda Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Quedan seis cosas nada más Delores Murales quedan dos Porros quedan tres Y canciones quedan tres Quedan un poquito ¿Estamos acercando, mamá? ¿Vamos por buen camino? Si hubieras tomado la dirección equivocada, te lo diría, Nunu Pero estamos cerca ¿Cuándo llegaremos? ¿Qué más necesito saber? Debes tener paciencia, Nunu El corazón del azul responderá a tus dudas Confía, Nunu Confía No creo que nunca llegue a saber más que tú ¿Qué es el corazón del azul, chiquillo? Es una vela ¿Verdad, mamá? La está controlando ¿Vela? ¿Cómo que una vela? ¿Qué dices? Una vela en la noche Pensé que habías dicho eso ¿Me he equivocado? No, chiquillo No te has equivocado Te estaba poniendo a prueba ¿Qué más puedes decir? Un fuego en la oscuridad, dijiste ¿Y también es un arma? ¿Qué tipo de arma? ¿Quién la escribe? ¿Estás bien, mamá? Estoy bien, Nunu ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, todo va bien, creo ¿Qué debería hacer ahora? Continúa, hijo mío Sobrevivirás ¿Y ya está? Eso es Confía en Willum Y confía en ti Lo conseguirás, Nunu Te lo prometo Jaxboge, Jaxboge Hostias Mi caravana ¿Dónde están todos? ¿Mamá? ¿Mamá, estás aquí? Otro sueño Eso estaba pensando, eh Que la madre es súper lista Le ha hablado en clave Para que la otra no se enterase Para que Lissandra no se enterase Por eso no le ha dicho las cosas claramente Esta vez te salvaré, mamá ¡Lo prometo! Estoy aquí, Nunu Estoy aquí No creo, pobre, no creo Tengo que llegar hasta ella Vamos Una vela En la noche Rápido Más rápido Vamos Rápido, Nunu Ya casi he llegado, mamá Espérame Sueña por segunda vez El día más triste Se llama El Logro El Yeti y su niño están muy cerca Cerca del secreto más oscuro de Freljord ¿Acaso sabe El Yeti hacia dónde se dirige? ¿Y por qué ir allí? Esa criatura solo hallará dolor Un dolor igual al mío La agonía de perder a tu familia más cercana ¿O es que hay algo más? ¿Escondería algo allí El Yeti? ¿Algo que no puedo ver? ¿Ni controlando los sueños del niño? El arma definitiva llamada El Corazón del Azul Ese héroe insensato El Corazón de Freljord está con ellos Me encargaré de él Y después El Yeti me revelará sus secretos Ponte detrás de Brown ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estás donde antes estaba la ventisca Pequeñín ¿Funcionó? ¡Funcionó! Chicos, mirad El monte al lado Lo hemos conseguido Brown Tu potente viso para héroes funcionó El protector de Freljord triunfa de nuevo Gracias, Brown No he hecho nada Brown de los huevos Esos ojos Es un muchacho peculiar ¿Entramos final del juego ya? ¿Correr? Brown cree que toca la primera lección de héroes ¿Eh? ¿Ahora? Sí, ahora Brown nos va a dar el mejor consejo para él Correr Pero, ¿qué es eso? ¡Correr! ¡Ja, ja, 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 ja! Nada, pero él los va a enfrentar Tiene un par de cojones ¿La ulti? ¡Oh! Está rota la cabrona No está muerto Va a aparecer al final Ya verás Una salvada épica Creo que va a ser A morir Brown de esa manera Obvio Obvio El tristón Pero esa caída Estábamos muy alto Y había muchísimos lobos ¡Ja, ja, ja! Creo que tienes razón Él es el corazón de Freljord Brown puede vencer ¡Ja, ja, ja! Esa espada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con solo una mano Sí, una tormenta Y unos lobos de hielo No son rivales Para el Brown ¡Ja, ja, ja! Eso espero Obvio Esto se va a romper, ¿no? ¿No? Cuidado ¿Qué es esto? ¡Eh! Ursine El cadáver congelado De una temible bestia Los guerreros Ursine Renuncian a su humanidad A cambio del poder necesario Para transformarse En monstruos similares A osos ¡Uh! Boliviar Uno de los antiguos Semidioses de Freljord Es su líder Antaño Libraron una terrible guerra Contra los seguidores de Orn El hermano de Boliviar Aunque en un usado De locuras y salvajes Que eran los guerreros Ursines No puede evitarlo Cree que son geniales ¡Hostia! ¡Qué grande, ¿no? Parece que a estos ejércitos Los congelaron En plena batalla Aquí aparece la Boliviar Aquí dentro Pregunta Pregunta ¡Eh! ¿Dónde vas? Ah, que quiero otra batalla De bolas de nieve En serio Gente, Udyr no es de Freljord ¿De dónde es Udyr? ¡Cómo le he dado! ¡Vaya combo me ha hecho, ¿no? ¡Ah, sí que es de Freljord! Te voy a reventar Te tanqueo Eso me one shotea, ¿no? Toma Gana todas las peleas De bolas de nieve Contra Willum Esa es la última ya Bueno, muy complicado No es tampoco El campeón De las peleas De bolas de nieve ¡Nunu! ¡Mamá! ¿Cómo que no sé contar? Tengo más dedos Que tú ¡Qué guay Es ver a los guerreros De cerca! Vale, por allí ¡Eh! ¡Mural! Chicos Este mural Va a salir Boliviar ¿Por qué crees Que estaban luchando Esos ejércitos Y el ursino Los notai Luchan Con historias Y canciones Creo Que este Es mi favorito Willum Boliviar Un boliviar Apasible Olisquea una flor Sobre una pila De guerreras heridos Tiene que haber Derrotado al ejército Sin ayuda Y nos va a faltar Un solo muralla Vale, rompeme aquí Vale Vale, ¿y por dónde es? ¿Qué hay que hacer ahora? Yo vine por ¿Hay que trepar Esa cascada? Ah, igual hay que subir ¿Por aquí? Ajá Seguro que puede partir En dos A una serpiente helada Igual puedo No Toma santo Como mola, eh Vale, por aquí no es Bueno, mira Se podía subir por aquí también Gente, poros Poros Atentos, eh Por si veis poros Es importante Es sumamente Extremamente importante Ejercitos helados Dos ejércitos ancestrales Se alzan congelados Al borde del conflicto En las profundidades Del monte alado Atrapados en el hielo Se pueden atisbar Las siluetas De grandes guerreros Y bestias salvajes En esta tumba gélida Que narra la historia De una batalla Que nunca sucederá Hostia, pero son muy grandes El boliviar este es muy O sea, los ursines Son súper grandes Mira, por ahí hay un camino Y por aquí Sí Sí, no he dormido Muy bien La verdad He vuelto a tener Ese sueño raro Es mamá Cada vez que tengo Ese sueño Es como si volviera Tío, los diálogos Están cargados De información útil ¿Sabes? No es nada irrelevante No es pesado Para nada O sea, no es nada Que tú digas Joder, cállate ¿Sabes? En plan de Ya basta Eso está súper tierno Escucharles Este juego está hecho Con un mimo, tío ¡Boom! Bofetón Las ejecuciones Son una pasada Ah, un grandote, tío ¡Muere, coño! Derrota 25 enemigos Con un golpe final No estaría Vale, facilito, ¿no? Esto se ha quedado bugeado Eso te mata, ¿eh? ¿Y esto es para qué es, coño? Ah, para luchar, ¿no? Supongo ¿Abrazo mullido? ¿Cómo que abrazo mullido? A ver ¿Poros por algún lado? Porros Por aquí ni nada No Que sí, ya sé Pero déjame Me gustaría subir por aquí Ah, trampolín, ¿no? ¿No has visto eso? ¿Se mueve? Ahora él sube Y cae aquí Y me... Vale, vale Ya sé Vale, ¿cómo le subo yo a él? Por aquí puede haber algo, ¿no? Por aquí puede haber algo, ¿no? Por aquí puede haber algo, gente Por ahí Ah, vale ¿Me he dejado algo atrás? Tiene pinta, ¿no? Aquí hay cosas explosivas ¡Papárate! ¡Despí, volador! Ay, no sé No sé si me he dejado algo Por allí No, yo creo que no Toma, chócala ¡Pum! Hablando de poros Ojalá esté bien Ojalá esté bien Poros Por ahí hay un camino Y por ahí hay otro ¿Por cuál será? Es que como entra Y se me cierra la puerta Y me pierda el otro camino Me pego un tiro, ¿eh? Baneo gente Ah, pero por ahí No puedo hacer nada, ¿no? Por allí vine No, si por aquí no hay nada En verdad Vale ¿Ves? Se acaba de preguntar Si Lisandra nos ha protegido Se supone que es buena Y no nos ha hecho ¿Por qué hay algo, no? Ah Otra pelota ¿Un poro por aquí? Eh Y se ríe Rungido Son estados de poros Que frío está Ayúdame, Willump Gracias, Willump Noto que estás preocupado Pero aún así Me llevas a cuestas No habría llegado Hasta aquí sin ti Para mí Tú también eres Mi familia, Willump Que lindo Aunque yo no sea Un yeti Nunca me lo había planteado así Ahora mismo Solo nos tenemos El uno al otro Para eso está La familia, ¿no? Es como si fueses Mi escudo Se está poniendo feo ¿No? Yo también quiero un yeti Así, tío ¿Qué pasa, Jota? No veo nada De nada De verdad No veo ningún poro En todo este viaje En esta montaña Como me haya dejado Alguno Por allí Ya lo veo Deberíamos acercarnos Ay, susto Se ha arrumbado Vale, ya no podemos volver Si me he dejado algo Pues F Tú lo has dicho, colegui No tengo idea De dónde estamos Echemos un vistazo Oye, Willump ¿Qué es esto? Ya sé que es un cuerno Lo que quiero decir es ¿Qué hace aquí? ¿Un cuerno cuál? ¿Eso? No ¿Qué coña? ¿Qué cuerno? ¿Dónde? ¿Puedo saltar para allá? No ¿Poros, gente? ¿Porros? Ah, mira esto Dale ¿Mundo abierto? No, no Es un juego de Es una aventura De exploración lineal Pero es maravilloso El juego, la verdad Eso fue increíble Suena más fuerte Que tus roguidos, Willump ¿Eh? Ah, Willump Empiezo a pensar Que soplar el cuerno Fue mala idea ¿Ves eso? Boliviar ¡Oh! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Jeje! No veo, no veo Conoce a Boliviar La tormenta incesante ¡Ay! Me ha dado ¡Loco! Oye, ¿cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? No entiendo ¡Toma, bobo! ¡Hostia! Lo hemos perdido Había atacas Que no sabía dolcear Entonces ahora estamos a salvo Sí, ¿verdad? Guarida de Boliviar A Boliviar le gusta descansar En antiguos campos de batalla Rodeado de la magia Que todavía perdura De aquellos enfrentamientos El sonido del viento Y el crujir de la nieve Lo ayudan a recordar Las grandes contiendas En las que se forjó el mundo Mientras espera el regreso De su verdadera esencia Y no hay por aquí Uno de él Bueno Estoy bastante seguro De que sí De que sí que bobo Gente, poros Poros Mira los zarpazos En la roca Era Boliviar Esta No te preocupes Que Brown está Vale Sé lo que hay que hacer No os preocupéis ¿Podemos bajar? No puedo ir a ningún lado Vale Ayudó a crear Ayudó a crear Coño No podía ¿Qué pasa? Hostia Qué guapo Yo que sé que hacemos Es que no sé qué hacer Dios ¿Qué supone que tengo que hacer? ¿Qué supone que tengo que hacer? Te pego No ¿Qué daño le vamos a hacer a este bestia? ¿Qué daño le vamos a hacer a este bestia? Ah Se está requebrajando esto Vale Es dos yard Es dos yard Cuidado Ahora Ahora Toma one shot Bueno Se ha enfadado Y se ríe Bueno No me comas No me comas No me comas Por favor ¿Qué es esto? Los hijos de Alivia Un cachorro Natai Y un hijo De la montaña Juntos El viejo mundo Se reúne Listo Para una gloriosa batalla Mi hermana Estaría orgullosa Usad vuestro poder Si queréis Salir con vida No lo sabe No se lo has dicho ¿El qué? No importa Aún hay tiempo Escuchad El verdadero rugido Como bala, tío Ha sido Impresionante Pero Dudo que Jamás sea capaz De rugir Como usted No Pero algún día Podrás rugir Como tu mismo cachorro El verdadero rugido El verdadero poder Está en tu interior Claro Entiendo Mi rugido Viene del interior No lo pillo Ahora andando Ya me has molestado Suficiente Debo descansar Y recuperar fuerzas Para lo que se avecina ¿Y cómo salimos de aquí exactamente? Buscábamos el monte al lado Y... Ramsara Por supuesto Ya habéis llegado Gracias Muchísimas gracias Sabio y poderoso oso Nos volveremos a ver En la véspera De la batalla Y si no habéis encontrado Lo que buscáis para entonces Os mataré a ambos No había ningún poro ¿Cómo llamó Bolívar a este lugar? ¿Cuánto dura el juego? Cuatro o cinco horas No debe quedarme mucho Bolívar Un semidiós de Freljord Maestro de los ursines Y hermano de Aníbal Seguó a Lissandra Cuando está ¿Cómo? Seguó a Lissandra Cuando esta Osó oponerse a la magia salvaje De la derruñeterra primigenia Vive por y para la batalla Y rende tributo A las ancestrales tradiciones De Freljord Enseña a Nunu El valor de un verdadero rugido Deberíamos estar celebrándolo Nos enfrentamos a Bolívar Y vivimos para contarlo Y ahora estamos por fin En el monte al lado Bueno, es igual Parece que tenemos que encontrar La entrada Vale ¿Por aquí hay algo? ¿No? Eh, por aquí hay algo, chicos Cuidado ¿Un poro? ¿Porros? Porros ¿No? Ah, una canción de mierda Nueva estrofa Un guerrero inmóvil Una batalla olvidada ¿Qué guerra habrá Con toda vida expirada? Con la magia no tai Guerra no habrá de haber Música, arte y poesía Son nuestro poder Y aunque todos los guerreros Lucharon con tesón No pueden matar una historia No pueden matar una canción Fiesta apagada ¿Qué guerra habrá? ¿Qué guerra habrá Con toda vida expirada? Hecho de menos a mamá Y los demás Gruñido cariñoso Vaya, pensé que había un porro Por aquí, tío ¿Dónde vas, Nunu? Willum, ¿dónde vas? Me quiero ir Oye, me quiero ir Ahí Ponte en pie Ponte en pie Al ser puño Y ven A la fiesta apagada En la vera Y de beber Ellos tienen el clero Y nosotros Nuestro sudor Vale Son jetis, sí Suspiro profundo Es como una tumba ¿Es como una tumba esto? Esto es hielo Vale Vale Necesito hielo Del tocho ese ¿De dónde lo saco? Ellos tienen el clero Y nosotros Nuestro sudor ¿Por dónde es, coño? Otro para forjar Otro para forjar Gente, que estoy ¿Dónde? ¿Qué toca? ¿No te? ¿Qué vas a jardes? Este es el Sobos Nunu Ah, cojones De mono Vale Eh Ah, vale Que él gira Vale Vale Joder Me ha costado ¿Eso es hielo? Sí Sí No Espérate Trae para acá Pero píllalo No hay hielo ahí Igual hay que romperlo o algo ¿Qué haces ahí todavía? Ven Hay Supongo que hay que reparar este Pero está medio bugueado El Nunu El Nunu Lo que sea Ahí Pero me falta otro ahí ¿Cómo hago esto? Porque si ahora lo quito ¿Cómo lo construyo? Espérate un momento ¿He ido por aquí? Sí, ¿no? Oye, ¿yo fui por aquí? Creo que no, ¿verdad? O sí Sí, esto sí lo hice Pensé que era otra Era como lo de antes Pero por otro lado Vale Ah, vale Ya entiende lo que hay que hacer Eh Exactamente No hace falta que estén los dos brazos a la vez Ya está, claro No hace falta que estuviera el otro Ahora podemos entrar Y conseguir el corazón del azul ¿Verdad, Willum? ¿Verdad? Pum, tem, pie Gente ¿Los poros qué? Oye, Willum ¿Sabes que puedes contarme lo que sea, verdad? Le estás tocando los cojones ya A Willum Te voy a meter un bocado Te voy a meter un bocado Por tocar pelota, niño Porque no me ha dejado disparar, eh No ha apuntado Vale Au Ahora sí Antes no me dejaba apuntar O no quiso apuntar No lo sé No, tiene que haber poros en algún lado Que sí Los yetis Conocen yetis Pero Son diferentes Salvajes Y feroces Mira Su familia, ¿no? ¿De que estaban Luchando entre sí? ¿Cómo acabaron en esta jaula de hielo? El hielo oscuro Los perturbó ¿Qué les hizo cambiar? Un trágico recuerdo Encuentro a los yetis salvajes congelados ¿Qué es este lugar, Willum? Oye, colega ¿Estás bien? Mira que herilla Todo triste Esos yetis No se parecen en nada Willum ¿Serán familia O algo? ¿No hay algún porro por aquí? Me tiene muy extrañado, gente Que no haya poros O me los estoy dejando ¿Los juegos de Lore Del LOL Son mejores que el LOL Obvio Obvio Bastante más Por aquí sí que hay algo Mira por aquí ¿Un porro? No Por aquí atrás ¿En serio, tío? Era un lugar perfecto Para poner un porro Si me lanzo por ahí No, no No creo, ¿no? Oye, Willum En ese campamento Notai Eché de menos a mi gente ¿Tú también te sientes así Al estar aquí? Nos vemos pronto, ¿no? Nada, oye Me estoy esforzando Ah, mira Gente Deja de tocarle los cojones Eso por empezar Piensa, Nunu Piensa Hablo de Cracks De porros ¿De porros? De porros Es una gracia Tengo 13 años mentales Vale Vale, voy arriba No sé si me he dejado Algo ya arriba, tío ¿Estarían por arriba? No creo, ¿no? ¡A la batalla! Vale, se ha gustado lo lindo Por mucho que aúye No le des alimento Creo que lo pillo La idea es evitar A los lobos de hielo Pero, bueno Siempre hay peligros Y tristezas Es parte de la vida, creo Sí Aunque la tristeza Sea un lobo de hielo Siempre Estaré contigo Que carilla le ha puesto Vale, a ver ¿Crees que si deshago el camino Que lo ha hecho? No, no Igual hay algún porro Por aquí o algo Pero nada, tío ¿Qué significa ramshares, Willum? ¿Dónde? ¿Hogar? ¿Tu hogar? ¿Hogar? ¿Significa hogar? ¿El de todos los yetis? De todos Es increíble, Willum Ah Dale Salta ¡Uy, Dios mío! Casi no salta Me he cagado ¿Borro? No Qué guapo, ¿no? Una ciudad entera De yetis Es increíble Lo que quieras Pero dame un porro Por aquí no Hay que No Se habrá que moverlo, ¿no? Seguramente estos anillos Habrá que moverlos más adelante Arriba Aquí no ¿Esto puedo empujarlo? No No Hostia, hay que tocar aquí Algo ¿No te creo un puzzle? ¿Has visto eso? Es una nota mágica Para Sonatara Espera, ¿y por aquí hay algo? ¡Eh! ¡Porros! ¡Por fin! ¡Porros! A ver ¡Rompe aquí! ¡Nunu! ¿Por qué no viene? Bueno, habrá que resolver esto primero, ¿no? Hostia, cómo voy a acordar yo de esto, tío Ok Ok, este Esto, esto Y esto O sea Vale, es este 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 Vale Este 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 Creo que lo sé ¿Tengo que tocar la música aquí? ¿Qué haces? No ¿Qué? Estoy haciendo mal Ah, vale Vale Vale, tengo que seguir Vale, ¿qué? Ah, ok Ok, ok Tenía que seguir su ritmo Vale, soy buenísimo Me puedo tirar por ahí Pero no lo voy a hacer ¿Eh? Activa Ramshara La ciudad olvidada Una laguna de 3000 años Una ancestral especie mágica extinta Desde la guerra de las tres hermanas Antes de su desaparición Los yetis eran criaturas amigables y pacíficas Además, solo ellos sabían Cómo crear hielo puro La única sustancia capaz de frenar el avance De la oscuridad del vacío William es el último superviviente De su raza Y yetis salvajes Estas criaturas son un tipo de yetis agresivo y violento Que ha perdido su magia Y su naturaleza amigable Así como dos de sus cuatro brazos Adoptaron esta forma Repleta de ira Durante la guerra de las tres hermanas Cuando denearon su magia de hielo puro Para sellar a las fuerzas del vacío Vale, a ver si me estoy dejando algo ¿Las tres hermanas? Esto no lo he leído yo Avarosa, Ceril y Lisandra Tres guerreras de leyenda Que milenios atrás Lideraron los esfuerzos bélicos Por detener al vacío Tras realizar un traumático sacrificio Para encerrar las fuerzas del vacío Tras una muralla de hielo puro Solo Lisandra sobrevivió al conflicto Hostia, lo tenemos casi todo, ¿eh? Solo falta ahí uno Dos Faltan dos delores nada más Espérate No te emociones Primero por los porros Hostia, tambores Tambores en lo profundo Un porro Por favor, que no me haya dejado ninguno Por favor, te lo pido Alterno F4 Bien Anivia, Ramshara Me faltan dos nada más Soy un imán de porros, Willu Mira cuánto me quieres Soy un imán de porros, Willu Vale, hijo ¿Tú crees? ¿Una monada? Bah Yo que creía que era muy imponente Ya está, nos podemos ir Qué alivio saber que llevo todo al 100% Por ahí vine ¿Por aquí pase? Creo que sí, 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 sí Por aquí pasa Vale Qué bonito, joder Gente, esto es la recta final ya, yo creo Porque nos queda Dos del ore Un solo mural Dos porros Dos canciones Nos quedamos un poquito Vale ¿Qué es esto? Los tesoros de los yetis Los tesoros El corazón del azul Ahora Abrir eso Vale Qué weas Hay que hacer aquí Primero Explorar, ¿vale? Que hay que encontrar Hay un tobogán ¿O es por el que vine? No, no es el que vine El que golpeamos Se ha iluminado Dos más Para abrir la puerta Vale Pues por aquí ¿Qué pasa? Fulcrum ¿Cuánto tiempo? Pues sí Qué hambre tengo, coño ¿Y los toboganes? ¿Eran para moverse por aquí O también para divertirse? Este, tengo Tengo considerablemente Bastante hambre ¿Qué pasa? ¿Qué tal el juego? Maravilloso Me está encantando Nos queda Nos debe quedar poco juego Realmente Yo creo que estoy ya Por el final Grande Fulcrum 21 meses Cabrón Qué puto grande eres Muchas gracias ¿Esto cómo lo giro? Ah, vale Ya sé Vale No veía No veía lo de la Ay, Dios mío De mi madre Perdón Estoy cansado Ya ¿Cómo es ese? No entiendo ¿What? He tocado todas las notas ¿Cuál es esa nota, coño? Ah, ya sé cuál es Ah, el puto Ulisse Que se ha cambiado el nombre No te puedo creer Ay, qué asco De minijuego este Qué puto asco De puzzle Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Vale Joder, me ha costado Qué caro el juego Un poquito 30 pavos 30 pavos es carete Para un juego que dura 4 o 5 horas Sí que es un poco caro Sí Vale, a ver si por alguna casualidad Hay una canción O un O un algo Aquí necesito este hielo, ¿no? Por lo que veo Sí Disipa los escu... Ah Mecánica nueva Vale 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 Y si no les hago execute Los reviento sin más, ¿no? Más fácil incluso ¡Venga, Facu! ¡Va por el culo, coño! ¡Ya! Por ahí hay algo Entiendo que por aquí no... ¡Ah, sí! El Yeti Filósofo Ah, que me puedo deslizar hacia arriba ¿What? Pero claro, habrá algo... ¿Será por aquí o por el otro lado? Hostia, pero esto es muy... Espérate No, 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 no ¿Qué haces? ¿Pero esto cómo? ¿Esto qué cojones es? Vale, igual por aquí no es, ¿no? ¿O sí? No llego Ah, sí que llego, sí Ya casi llegamos al segundo... ¡No! Pues me des algo allí, ¿eh? Bien No te puedo creer... ¿No puedo volver a subir? Hostia puta Que me he dejado algo arriba, tío No te puedo creer Es que creo que me he dejado algo arriba, tío Bueno, pues nada F Ya casi llegamos al segundo... ¿Y si algo me puedo entrar? Uf A saber dónde me ponen, ¿eh? Es que capaz que me dejé algo, tío Porque había... Había... Un tobogán y había otra cosa más ¿Sabes? Bueno, si me dejo algo, me lo dejo, tío Vamos a intentar ya... Rushear un poco Aquí hay algo Cancioncilla, ¿no? Ah, no Nos vemos Es grave, pones un tobogán Y otra cosa Y ya no puedo volver atrás Putada, ¿eh? Putada injusta, además ¿Cómo puede ser que suba? Vaya pasión, me estoy pegando, ¿hola? ¿Cómo puedo...? No entiendo ¿Cómo hago para que suba este tío? Porque esto no puedo hacer yo nada La bola esta no la puedo manejar yo ¿What? Ay... Y a la cabeza no me está dando para más, ¿eh? Estoy agotado No sé qué debo hacer O sea, ¿cómo hago que este tío suba? Hostia, me maté Se parte las putas piernas Vaya sonido, ¿no? ¿Cómo le hago, tío? Estoy perdido, ¿eh? No tengo ni puta idea Ah, mira Vale Me lo podían haber puesto antes, tío Hay una planta explosiva No la vi Está muy alta, ¿no? No voy a llegar Está un poco coñazo esta zona, tío O es porque estoy agotado Ahora Joder, no lo había visto, tío Bien, vamos Sí, señor ¿Me mato? Joder, si saltas así ¿Te matas también? Hay que darle otra vez Vale Vale, lo tengo Ahora Ven aquí ¿Necesito esto, quizá? Vale ¿Para qué quiero esa estatua? Vale Aquí hay hielo Hielo puro, este Aquí nada, ¿no? ¿Te ha gustado el correo? Me alegro, tío Me alegro mucho, de verdad Lo que es muy corto No sé si No sé si influye en algo Que sea tan corto ¿Cómo puedo ahora? Ah, coño, aquí Joder Estoy malito Arriba y abajo Arriba y abajo Vale, ¿y dónde saco el hielo ahora? Ah, de la rueda Claro Le hago girar Espérate Le hago girar ¿Hacia dónde? Aquí está bien ya, ¿no? Aquí está bien ¿Puedo recuperar el hielo? Sí Supongo que lo pongo aquí Pongo el hielo aquí No, ¿no? ¿Lo pongo aquí? Luego tengo que girarlo a la izquierda Hacia abajo Pero habría que bajarlo, ¿no? O lo dejo así A ver si puedo pillarlo desde aquí No puedo pillarlo desde aquí ¿Cómo lo bajo ahora, tío? Ay, Dios La cabeza no me da para más Ayúdame Pero ¿cómo lo bajo sin quitarlo? En la caverna, ¿no? En la caverna hay un hielo Ah, joder Gracias Muchas gracias Estoy en la mierda, ¿eh? Las que me haces tú Uh, uno Es que ya os digo Ya la cabeza no me está dando para más Vale Está todo rayado, tío Ahora Otro tobogán Otro tobogán, ok Hostia, pero me da un coraje Haberme dejado algo Igual podemos volver, ¿eh? Al tobogán que nos hemos dejado Seguro que podemos volver Lo siento Solo quería comprobar el eco Este lugar es enorme Vamos Vale, entonces Vamos a volver Por aquí Solo nos queda uno Oye, Willump ¿Te importa aclararme una cosilla? Las tres hermanas lucharon con los yetos En la guerra contra el vacío ¿No? Correcto Y ganaron Y ganaron ¿Juntos? Sí Un sacrificio No lo pillo Salvaron el mundo, ¿verdad? Paciencia Venga ya Soy un niño No tengo de eso Vale ¿Qué fue el camino que yo tomé? No me digas que tengo que hacer esto otra vez Durísimo esto ¿Eh? ¿Dónde tomé aquella decisión? Ah, por aquí Otro tobogán Bien, bien Pues no me voy a dejar nada Sé que es un poco lío esto que estoy haciendo, ¿vale? Dando tanta huelda, pero Aquí fue donde elegí Todavía no llegamos Pero ya veo el último Que sí, yo también lo veo Fue aquí, creo Ajá Estaba este Y por aquí había otro camino, ¿veis? Esto es el camino que yo no hice Ah, que hay un De esto ¿What? No me jodas Que he hecho esto para nada ¿Puedo pillar esto? Ah, lo puedo pillar Vale, esto es nuevo, ¿eh? Este camino ¿Y a dónde me llevas? ¿A un porro? Una canción, ¿no? ¡Hay un porro por allí! Nos estábamos dejando un porro, gente Me habría pegado un tiro Míralo Casa ranchara Nos estábamos dejando un porro ¿Hay algo más por aquí? Nos falta una canción Un mural y un porro A ver Nos falta Un lore Uno Dos Dos lores Un mural Un porro Ah, y dos canciones Vete, Nunu Vale Ok Pues tiene que abrir una canción En la última zona De esta zona Quieto Vale Es un poco rebuscada la zona Pero oye Vale Vale Mira Esta zona Ok Ahí va Pero Hoy va ¿Cómo llego yo allí? ¿Cómo llego yo aquí? Yo creo que el juego no esperaba que yo intentase deshacer el camino ¿No? ¿Cómo hago esto ahora? A ver Ajá Vale No había que saltar hacia abajo, tío Ya estaría ¿Qué cerca estamos? El último tambor está justo ahí Más rápido que Anivia ¿Por aquí? Sí, ¿no? Vale Me falta aquel Ya está Hemos terminado No hay nada por aquí ¿Y cómo construyeron los yetis este lugar? ¿Y los toboganes? ¿Y la comida? ¿Hay algo que los yetis no hicieran con hielo? Solo comían hielo Aquí hay algo, ¿eh? Ajá ¡Eh! ¡Una canción! ¡Ay! Pues nos va a faltar una sola canción ¡Ay! Me equivoqué Bien A verla Cuarta estrofa Ah, vale Que es una sola canción Vale Son estrofas Vale Nuestra madre de todo Y el espíritu de las carchas Una familia perdida Y un hogar del que se marcha Las enseñanzas de los notarios Me hacen recordar No pienses sin actuar Y no actúes sin pensar Ama y siempre habrá un hogar en tu corazón No puedes matar una historia No puedes matar una canción O sea, lo leímos, ¿no? Ah, no, vale Igual que antes Un porro Un mural Y una canción, gente ¿Cómo afirá Al tuyo, Milun? ¿A Ramshara? ¡Claro! Y escucha estos versos Las enseñanzas de los notai Me hacen recordar No pienses sin actuar Y no actúes sin pensar Quien cantaba Creía que los notai Y los yetis eran iguales Como tú y yo Mola, ¿eh? ¡BOOM! ¡Nunca fallo! ¡No me jodas! Los yetis podían crear hielo puro Pero, ¿cómo es imposible? ¿Cómo lo hacían? Bueno, ha sido un mago ¿Para qué lo utilizaban? No hago demasiadas preguntas Es que estoy emocionado ¿Qué más sabían hacer los yetis? ¿Tenían algún otro poder? Metanfetamina Que pronto lo descubriré A ver, ¿qué nos espera? No me dejes así, colega Yo crearía arepas y cachapas No puedo chupar aquí hielo No, no ¿Esto no es hielo puro? No ¿No era por allí? No, no Parece que está roto Eh, Willum ¿Tú crees que los yetis y los notai se habrían llevado bien? Tu tribu y la mía Parece que tenían muchas cosas en común No solo la comida También las historias y las canciones Seguro que los yetis y los notai habrían sido buenos amigos Eso va hacia arriba ¿Te das suficiente fuerza? ¿Para golpear de nuevo? Joder, qué bueno soy ¡Qué bueno soy! Gracias, Godwin De nada, loco Ah, que han dicho de los yetis ¿Tenían alguna función dentro del fregio? Ah, no sé, loco Creaban hielo puro Esto es fácil, ¿no? Aquí Ostias Qué bueno soy, tío Aquí ya me lo están poniendo pa' tontos, eh Porque... Aquí los puzzles ya son pa' tontos Porque está la cosa dura, eh Qué maravilla de escenario, realmente Fumar porros ¿Cantar? ¿Los yetis cantaban? ¿Por qué hay algo? Venga ya, que te he oído cantar Dijo que espantarías a los lobos de hielo ¡Pierre, respeta! Espérate un momento Vale, es por allí, ¿no? Pero por aquí hay algo No, 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 hijo Willum, lo que seas Despierta, pequeño crack Eh... Eh... Ahí ¿Qué esto ha parado? ¡Un mural! ¡Un mural! ¡Un mural! Vale, tenemos todos los murales, gente Somos familia Somos familia Somos familia Mientras que su parte física Mientras que su parte física se volvió furiosa y violenta Sus espíritus se transformaron en siniestros ecos de los yetis Los yetis están como partidos en dos Lo siento, Willump Ya hemos visto a los yetis salvajes Pero espero que no nos crucemos a esos otros Tan mal rollo Nos vamos ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué los has hecho tú? ¡Los murales! Pero ¿cómo? Cuando eras pequeño Como yo Madre Madre mía Willump Me encantan tus dibujos Como los adiv... Es un puto crack Putísimo, putísimo pro Vale, vamos Vale, me falta una canción y un porro Bien, discabreado Jeje Espérate ¿Dónde hay que conectar? Hay que conectar Vale Joder, qué bueno soy, tío Y cómo lo... Aquí Este es el último, ya No era tan difícil ¿Qué haces? ¿Qué haces, Nunu? Willump Ahora El último Creo Sí Ya está Esta zona era larga, eh Madre Dura esta zona Sí La puerta se abre Dices que aquí está vuestra historia, Willump Espérate, a ver si hay algo por aquí Y todo lo que hicieron los yetis Se recoge aquí No hay nada, tío Esperemos que el corazón del azul También esté aquí ¡Vamos! ¿Puedo ir atrás? ¿Un porro o algo? Joder, macho No, no ¿Por qué atrás ni nada? Es una más bonita Hostia, eso es un combate, ¿no? Ah, sí Ah, y encima también vienen con los escudos Oye, traposos Jeje ¡Ah! ¡Loco! Pues en general me mata y todo ¡Ay! Que no le doy Ahora Esta es nueva Esa ejecución es nueva ¿Qué acertijo? ¿Más acertijos? ¿Más puzzles? ¿Cuál es el primer paso? Mira Ahí dentro hay un dibujo Pero No tiene mucho sentido, ¿no? Sí Hay que quitarlos de ahí Pero ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué hay que hacer? Mira No entiendo Vale, ya, ya, ya Yo entiendo, ya entiendo Ya entiendo Vale, vale Ya entendí, ya entendí ¿Es así? Lo vas parando, sí Lo que vimos en la entrada Anda Así que los yetis Eran así antes ¿Antes de qué? Vale, vale Ahora lo descubriré Siguiente mural ¿Otro combate? Lo mismo Dale, dale Este creo que va aquí No Ah, vale Tengo que ponérselo cerca Para que lo rompa Vale, el artículo primero Yo sí Vale, ¿y este? Ah, aquí ¿Qué significa Este de aquí? Anda Al yeti más fuerte Le dio pena Y Anivia Fue testigo De todo ¿Qué ganas De ver el siguiente? ¿Cuántos son? Cuatro Colegas Quiero bajarme Dale Estoy ready What? No lo has hecho Tú mal No lo has hecho Es verdad Ahora encajan Entre sí La próxima vez Me fijaré Mejú ¿Cómo? Yo que sé ¿Cuál es? Vale Yo creo que este va aquí ¿No? Espérate Espérate Que esto es duro ¿Eh? Vale No Joder Ahora Vale Vale Vale, me costó ¿Eh? Se ríe Último Me ha costado este Me ha costado Hostias ¿Qué cojones Es esto? Hay cuatro botones No Mal No Que to... Espérate ¿Y esto es de aquí? Esta detiene El disco Esta detiene El disco Intermed ¿Qué cojones? Ah Vale ¿El último cuál es? Este, ¿no? No está mal, ¿no? Está mal Dale otra vez Coño Así que la historia Dice así Dos yetis Lucharon Y el que ganó Decidió perdonar Al perdedor Y Anivia Lo vio todo Y... Hostio Cuatro brazos Cuernos Y un pelaje azul Como premio, ¿no? Y el poder Del hielo puro Claro El poder Del hielo puro De su corazón El corazón Del azul Es el corazón De Anivia Teníamos razón Estamos en el lugar Correcto Willum Tiene que estar cerca O sea Ese es el nacimiento De Willum Va a aparecer Lissandra, ¿no? Va La batida final Pero me falta un porro El camino Está despejado Entonces El corazón Del azul Está muy cerca ¿No? Gente Falta un porro Y una canción Qué bonita Conquistaron a los yetis Bueno, esclavizaron a los yetis Y así es como los yetis Y las hermanas Lucharon juntos Contra el vacío Bueno, juntos Parecen esclavizados Más bien Oh, las historias de mamás Son verdad Pero Los yetis No eran pacíficos No tenían alternativa Pero, ¿y qué pasa? No puedo moverme Pobrecillos Qué miedo Willum ¿Tú Estuviste ahí? Willum ¿Por qué hay algo? No ¿Hay algo por aquí abajo? No Mira esto Es Increíble Esta imagen Que representa Willum No creo Muy rebucados Ah Lissandra La Bruja de hielo Le rogó la magia Del hielo puro A los yetis Y Sacrificó A sus hermanas Y a todos Los demás Para ganar La guerra Tengo tantas Preguntas Si los yetis Desaparecieron ¿Quién pintó Todo esto? Hay tanta No, no El Willum Y locura Fuiste ¿Tú? O Willum Lo siento Muchísimo No tienes Que contarme Nada más Ya te lo he contado Todo Eh Creo que acabo De ver el porro Pero déjame Que quiero ir por la izquierda No me deja No me deja No me deja No hay nada Está Está vacío Willum Está vacío Entonces Mamá No No, no, no No, no Parecía ¿Qué? ¿Cómo que? Ha desaparecido ¿Alguien se llevó? ¿El corazón del azul? ¿Quién? Willum Por favor Dímelo Nuestra aventura Va de esto Todo es Por mamá Por favor Willum Espera ¿Qué es eso? El vacío ¿Qué son esas caras? Gente Me falta un porro todavía Estoy pesado Estoy pesadísimo Con los porros Y una canción También Uy Qué susto Igual por aquí Igual están por aquí Si son los fantasmas ¿No? Que salen de los cuerpos De los yetis Ay, no creo que encuentre Una canción aquí No es el momento En verdad Me está robando el alma Qué turbio esto, ¿no? ¿Por qué hay algo? No Ey No Espérate Tío Suéltame ¿Cómo paso por aquí? No entiendo No entiendo No puedo tocar los tambores Esos No puedo tocar esto No puedo tocar esto ¿Cómo sigilo esto o qué? Pilla No entiendo esto Es que no hay ningún tambor Que puede activar Lo parecen Pero no ¿Y esto, tío? Bueno A ver Ah, espérate Coño Aquí ¿Puedo hacer algo aquí? No No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer aquí Mi cabeza ahora mismo No me está No me está Ayudando, ¿eh? Es que no puedo atravesar esto Me chupan el alma No estoy entendiendo nada A ver Si me paro aquí La cámara se aleja No, no Si yo me pongo aquí Toco notas Pero O está bugueado O no sé La nota es esta Estará bugueado, tío No entero de nada, tío No me entero De una mierda ¿Y por aquí arriba hay algo? No Tío, no puede ser tan complicado Pero o está mal explicado O yo no me estoy enterando No, no Que no puedo O sea Que no hace nada La nota esta O esto está mal explicado O yo no me estoy enterando No puede ser tan difícil Hay tambores Pero no hacen nada No, no Los tambores no hacen nada Dice un chico Que está bugueado Que se supone que el círculo Debería rotar Ah Y no me puedo pasar el juego Ahora o qué No me puedo pasar el juego Si está bugueado eso Dale, 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 dale Tira la pelota Tira la pelota Gente, me estoy estresando muchísimo Vale Vale Ahora sí Ahora sí Vale ¿Y esto qué se supone que hace? Vale Ah, vale Hay que cargarlo Vale Tocaré las notas En el momento indicado ¿Cómo que me das notas En el momento indicado? Me estás jodiendo Pero si acabo Acabo de hacerlo ya ¿Qué? ¿Cómo que nivel 2 Ah, claro Nivel 2 Sí Qué cojones Se explica fatal Este juego Vale Vale ¿Otro nivel? Ahora Joder Yo te juro Que o se ha explicado mal O soy gilipollas Posiblemente sea lo primero Lo segundo, perdón Yo soy gilipollas Quiero decir Ya Vale Tambores de Ranshara Ranshara Está llena de antiguos tambores Que sus ciudadanos usaban Para tocar hermosos ritmos Los ecos de los yetis Llevan consigo el recuerdo De la otrora vibrante Comunidad de que la habitaba Y solo es posible Deshacerse de ellos Con música El ritmo de la melodía Correctos Tiene el poder De repeler Los pensamientos negativos Por completo Me ha costado esto Ya Sonatara Nunca me has fallado Ahora Tampoco Ahí estamos Me ha faltado Un poro Y una canción Un poro Willump ¿Estás bien? Yo también te quiero Que lindo coño Menudo día Willump Encontramos tu hogar Exploramos Ranshara Llegamos a la sala Donde está el corazón del azul Y no está ¿Qué sentido tiene todo? ¿Dormir? ¿Cómo puedes dormir? ¿Has visto lo mismo Que yo, no? Hielo puro Hielo oscuro Y hielo normal Y luego Anivia Descendió de los cielos Y les dio un trozo De su corazón A los yetis Un trozo del corazón De Anivia Tiene que ser el corazón del azul Tiene que ser el corazón del azul ¿Verdad? Tenemos que averiguar ¿Qué le pasó? No hace falta Que te pongas borde Solo porque no te acuerdes ¿Qué? ¿Cómo que lo tenías tú? ¿Cuándo? ¿Eras el guardián? ¿Y por qué no has dicho nada? ¿Qué hiciste con él? ¿Qué vas a ver, Rian? Oye, Willum Pensaba que éramos amigos No entiendo ¿Por qué no puedes decirme la verdad? ¿Sabes que el corazón del azul Me llevará hasta mamá? ¿Verdad? ¿Dónde está, Willum? Se viene otro sueño ¿No? El tercer sueño Tiene que ser una broma ¿Cómo que te vas a dormir? Ya hablaremos por la mañana ¿Dónde debe estar? Elkawah Gracias, lindo Por esos siete meses ¿Qué presión Este está dando el juego? ¿Has conseguido avanzar En tu misión, chiquillo? Estamos cerca, creo Hemos encontrado Ramshara ¿La conoces? La ciudad de los yetis ¿Qué has visto? Es genial, mamá No te lo creerías Cuéntame Las paredes tienen dibujos mágicos Que cuentan historias ¿Sabes lo que es el hielo puro? ¿Hielo puro? ¿Dónde? ¿Dónde, chiquillo? Pues había una sala Que tenía una gema ancestral Y Willum me dijo Que otorga a los yetis El poder de crear hielo puro Es que quizás La gema sigue ahí Mamá ¿Estás bien? ¿Sigue ahí la gema, chiquillo? No Willum se la llevó Los yetis Su ciudad Ramshara ¿Qué? ¿Pero qué dices, mamá? Calma, Nunu Ya casi has llegado Tienes todo lo que necesitas Siente el corazón del azul Espera ¿Qué? Este es el último sueño ya La caravana Está haciendo Nos atacan Sí, Lissandra se mete en los sueños de Nunu ¡Estamos en peligro! ¡Correr! Ah, impresiones del juego Me parece un juego maravilloso Con un cariño Y un mimo Al lore del juego Espectacular, tío Técnicamente también es muy bonito Es cierto que el combate Es súper anecdótico No tiene ningún tipo de desafío El juego Salvo ciertos puzzles Es una aventura Un poco narrativa y lineal Pero es muy linda, la verdad Es para sumergirte De lleno en el lore Y disfrutarlo Digo que es un poco caro Para lo que dura Pero vamos Como el Maze Seeker Y el otro también De todos los que han sacado De Riot Forge Me parece mejor Sueña por tercera vez Maze Seeker fue bastante largo Demasiado Extremamente largo Los poses eran espectaculares Los diálogos también Pero No necesito ver Para recordar Lo audaces que erais Mis queridas hermanas Veo vuestras caras Constantemente Aquí estoy de nuevo Sola Donde comenzó todo Hace miles de años Y como antaño Se hace necesario Un sacrificio Estuvo aquí El palpitante corazón de Anivia El corazón del azul Mi oportunidad De restaurar El hielo puro El Yeti lo sabe Y responderá Ante mí Aunque tenga Que desgarrarle El alma Poco A poco Vale Pero donde está El porro Y la canción Que me falta Por favor Hostias ¿Estará por aquí? No ¿No? No creo que esté por aquí Una canción Sería como Cortar mucho el rollo Igual me la he pasado Igual me he perdido Lo que falta Gente El porro Y la canción Una puerta Estaba abierta Antes ¿Dónde estás? Ah Esto es el principio Del juego ¿No? En la ventisca Buscando a Willum ¿Dónde estás? ¿Me ve a los cuernos O algo? Que no te veo ¿Hola? Oye Tiene que aparecer Brown Para ayudarnos O igual aparecen Todos Ya por favor Te veo Willum Espera Ya llego Willum ¿Estás bien? No lo parece Bueno Pero si no estás bien Ruge O gruñe O algo Levántate Por favor Willum La bruja de hielo Aléjate de la criatura Chiquillo Apártate de Willum Willum Resulta que tiene nombre Ay niño Es que no comprendes Lo que es esa criatura Es Es no amigo No Chiquillo Carol linda Bestia No es nada más Que un arma Un arma Que usar En la próxima guerra ¿De qué estás hablando? Una presencia oscura Despierta Una oscuridad Que amenaza A todo Frelior La última vez Casi destruyó Esta tierra Podría arrasar Toda runa Terra Willum Encierra Un poder Que puede Detenerla Hielo Puro Hielo Puro No No lo entiendo No me sorprende Pero dime Chiquillo Sacrificarías una vida Para salvar millones El mundo Entero Si pero Es Es mi amigo Tu amigo Yo sacrificé sangre De mi sangre A mis hermanas ¿Así? Si Porque incluso Mis seres más queridos No eran nada En comparación Con el fin del mundo Eso es tener valor Chiquillo Ser capaz De sacrificar Lo que más se ama Por el bien común Te lo diré Por última vez Aléjate De la criatura Chiquillo Sabía de sobra Que no habría Otra alternativa Ven Criatura Te necesitamos En otro lugar Willum Se lo ha llevado No ¡Willum! Willum Lo siento Si fuera más fuerte Podría Que frío Tengo Nuno Nuno En pie Hijo mío El fin aún no ha llegado Mamá ¿Dónde estás? Siempre estaré contigo Nuno En tu corazón En tu mente Mamá No sé qué hacer Mamá Como todos tus amigos Nuno Manténlos en tu corazón Y siempre te darán fuerza No lo entiendo Y si te concentras en ellos Te otorgarán Poder Fuerza Poder ¿Te refieres a Braum? Concéntrate hijo mío Mamá Mamá ¿A dónde has ido? Braum ¿Dónde estás? Tengo Tengo Mucho Frío Ten Coraje Llegada épica Tío Braum 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 Pensaba que Pequeño Ya debería saber Que las leyendas Nunca mueren Te caíste Desapareciste Estaba Muy alto Legends Legends never die Es verdad Vaya guiñito Las piernas Las piernas cansadas Chicos ¿Cómo me has encontrado? Fue muy raro Estaba perdido en una ciudad subterránea De luces y toboganes Cuando una sensación cálida Me invadió por completo hasta el bigote Me trajo hasta aquí Eso suena Impresionante Sí Aunque nunca lo entenderás Porque tú no tienes bigote Braum ¿Qué es ese ruido? Es mejor que no miras Pequeño ¿Recuerdas lo que te dije en el puente? El consejo para héroes Corremos Buena que aprendes rápido ¡Eh! Un poco innecesario esto Coño quería ir por el Esto es un poquito innecesario Un poquito Disney Hostia vaya guantazo Anticlimático total Sí O sea Después de una escena tan trágica Y dramática Y la entrada super heroica De Braum Pues salvará el unitario Me pones este jueguito De Disney Loco Del rey león Llegó Venga Sobreviva la avalancha Con Braum Eso es lo más gracioso que Braum ha oído Nunca jamás Nunca jamás Has estado enterrado en la nieve antes ¿No? Si pasas tiempo con Willump Te acabas acostumbrando Oye Ya que hablamos de Willump ¿Cómo tienes pensado rescatarlo? Eh Yo creo ¿Ideas? No Ni una sola No pasa nada Estamos condenados Ya está No digas eso La esperanza es lo último que se pierde Pequeñín Si tuviéramos un poco más de guiso Se nos ocurriría algo seguro ¿Guiso? ¿El que Lurel? ¡Claro! Braum Eres un genio ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero ¿Por qué? Vale Vale ¡Hola! 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 ¿Creéis que también aparecerán Ornn y Boliviar? Así en la lucha final contra Lissandra y tal Súper épico ¿Qué? ¿Qué? Quería preguntarte una cosa Te escucho He descubierto que Lissandra sacrificó a sus hermanas para salvar el mundo Me dijo que yo también tengo que sacrificar a Willump Si no, estaremos perdidos Y no sé ¿Está bien sacrificar a alguien para salvar el mundo entero? ¿Vosotros lo haríais? Vaya Pequeñín Es una decisión difícil ¿Sacrificaríais a la persona que más queréis para salvar el mundo? ¿Sí? Yo creo que todas las decisiones tienen una tercera opción Ni de coña, ¿verdad? No son de secreta Ojalá Yo diría, bueno, pues acaba el mundo Hasta aquí llegamos ¡Eh! Fue ese final Joder, que cansado estoy Toma ¿Y el grito ese? ¿Ese no es el grito de Star Wars? ¿O el grito de no sé qué? Ya estamos aquí ¿Ahora qué? Ahora, a buscar una entrada Pero hay muchísimos guardias ¿Qué hacemos? No, juntos no Brown distrae a los guardias Y tú, te cualas dentro Me encantan las distracciones ¿Qué harás? ¡Oh! Ya sé Podrías disfrazarte de poro gigante Y pedir que nos dejen entrar Una idea tan estupenda como peculiar Pero no ¿Entonces qué vas a hacer? Brown les plantará cara ¡Ah! Como Brown ya te contó Derrotó a cuatro ejércitos Con la mano izquierda Este será el quinto Qué grande, Brown El mejor personaje del juego, eh Después de Jhin Después de Thresh Último lore Ciudadela de la Guardia de Hielo Esta inmensa fortaleza Es el hogar de Lissandra Y sus leales guerreros La Guardia de Hielo Se trata de un lugar De peregrinaje Para los fliordianos Que rinden culto A la Bruja de Hielo En su profundidad Es un poder oscuro Que amenaza con destruir Toda la tierra El vacío Nos falta un porro Y nos falta una canción Que seguramente La conseguiremos aquí Espero Uf, lo que espero Que no sea muy largo esto Estoy ya muy cansado, eh Estoy muy cansado Es verdad Es Aram, ¿no? Es el Aram, tío Qué guay El... ¿Cómo se llama? El no sé qué De los lamentos Willump está prisionero Así que estará Willump está prisionero Así que estará Abismo de los lamentos En las mazmorras Tengo que Encontrar las mazmorras Es mi misión Mi misión Pokémon Mi destino Mi misión ¿Habrá algo detrás? No creo, ¿no? Que haya nada detrás Nada, ni de collas Nada, es imposible No puedes pasar por ahí Andan mal de vista Coño Más lores Una secta de hábiles Guerreros dispuestos A morir por su líder Lissandra Son luchadores de élite Temibles en el campo De batalla Y con muy buena clemencia ¿Por dónde es? Ahí, Abby ¿Cómo? ¿Cómo rompo eso? Se escucha a Brown Por ahí ¿Dónde estará el porrón? Puto Brown La está liando, ¿no? Y está Se la está liando Que flipas Todo está tranquilo Todo está tranquilo Vale, ¿cómo está vaina? ¿Qué? ¿Qué? Y puedo golpear Te entiendo que tengo que pasar por aquí abajo, ¿no? Por la gloria de mi padre, el rey ¿El otro no me ve? Ay, qué pereza me está dando ¿Le puedo dar desde aquí? No entiendo A veces sí, a veces no ¿Por qué tengo que acercarme tanto, tío? Es que ¿por qué tengo que acercarme tanto? No lo entiendo ¿What? Ahora le puedo dar desde... Ah, joder Simplemente hay que mirarse arriba, tío No, hay que apuntar hacia arriba, sin más La cámara Tócate los cojones ¿Qué es un brau? Vale Lo estaba haciendo bien Solo que se sabía que apuntara hacia arriba, ¿sabes? ¿Qué pasa? Míralo Me muero de ganas de contárselo a Willum Brown es alucinante Es muy fuerte Es jesucristo, ¿eh? No hay nadie mejor Ya lo sé ¡Jajaja! ¡Yujú! ¡A por ellos, Brown! ¡Qué buena escena, tío! Se acaba de cargar a 30 tíos Y se la pela Mi puto padre Mi puto padre, el Brown ¿Cómo que el juego gay? ¿Qué tiene de gay? Homófobo No hay ningún gong Ah, es por aquí arriba Me pilla Uy Los soldados de la guardia de hielo viven para servir a Lissandra Es increíble Los leales que son Yo siempre Siempre pensé que era porque la querían Mogollón Qué ingenua eres ¿Me tengo que dejar caer? Sí, ¿no? Por el barril Vale Gente Falta el porro Y la canción Es posible Estrear a los soldados de la guardia de hielo Haciendo sonar los gongs De forma consecutiva ¿Cómo hago esto? Hay un gong aquí ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Aparte de este frío Sin novedades Ahora Lo que juego, coño Sin novedades Hay un gong aquí Vale Mi destino Mi misión Por la gloria de mi padre No me han visto Una palanca Le tiro una bola de hielo Facilito, ¿no? Uff No hay algún porro por ahí Por ahí no habrá nada ¿No? No hay algún porro por ahí Por la gloria de Nisandra hay que activar esa fuck you bitch nooo no me cago en dios joder que puta pereza de zona estoy hasta los huevos ya todo está tranquilo he oido un ruido supongo que es por aquí ¿no? vale pero es que la otra me va a ver ¿como hago esto? o no me ve está distraída vale entra coño hay algún porro por aquí uy los fps ¿no? eh un porro el último porro ayuda a todos los porros tristes mira que bonito tío habitación ciudadela me falta una canción que bonita coño que guapo que guapo el abismo de los lamentos es impresionante el puto aran gusta esta sensación mejor seguirlo rápido habría estado guapísimo que se viese de fondo a campeones peleando ahí ¿sabes? habría estado increíble habría sido un detallazo pero me rompería un poquito la magia supongo pero habría sido un fanservice guapísimo poner ahí una partida de fondo ¿sabes? ya sé que no tiene sentido pero coño habría estado guapo joder full fanservice joder por aquí o por aquí vale me falta una canción y habremos tenido conseguido ya todos los coleccionadores del juego hay demasiados por algo se llama la ciudadela de la guardia de hielo no me cuelo aquí en medio no me está viendo nadie durísimo eso eh pero hay demasiados por algo se llama la ciudadela de la guardia de hielo no por la gloria de mi Sandra por la gloria de mi Sandra vale vale ¿como cruzo? vale Son un poco imbéciles, ¿no? Lo vi con mis propios ojos Brown me aplastó a toda la guarnición ¿Y por qué no luchaste junto a tus hermanos? ¿Qué? ¿Por qué? He explicado ¿Y aquí? ¿Y yo como cruzo? Todo tranquilo Así ¡Corre, coño! ¡Corre, coño! Eh, algo ¡Eres patético! No, es broma Eh... ¿Qué hago, coño? ¿Qué se supone que hago aquí? Ah, hueón ¡Hueón, culiá, concha de tu madre! Ahora, ¿no? ¿Qué? ¡Joder! ¡Qué bueno soy! Gente, ¿cuánto me queda para acabar el juego? Entiendo que es por aquí No Entiendo que es por aquí Dicen que capturaste al Yeti ¿Dónde está? Lo llevaron a la prisión del piso superior ¡Qué alivio! Esa bestia salvaje casi me arranca la cara ¡Eres inteligencia! ¿Puede hablar? Es tonto de remate No para de balbucear algo como No, 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 no Sin parar ¡Bobada! ¿Tonto de remate? ¡Jujujujuy! ¡Respeta! Te vas a enterar, cuernecitos Ya verás ¡Seis horas! A ver, yo los gameplays completos que vi en YouTube Durán cuatro Cuatro, quince Cuatro, cincuenta Pero bueno, eso es gente que va directa A pasárselo Sin conseguir el cien por cien No, ni se te ocurra Me faltó una canción ¡Líate a hostias! No tengo claro cuál es exactamente esa tercera opción secreta Pero Tengo que encontrarla Por la gloria de Lissandra Por aquí no es No veo, ¿eh? Por la gloria de Lissandra ¡Ay, Dios mío! Bueno, está ya un poco pesada esta fase de Metal Gear, ¿no? ¡Mierda, puta! No está No está Todo tranquilo Todo está tranquilo Bendita sea madre Claro, se dan cuenta de que Claro ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vale, cruzamos así ¿No? Vale, tengo que quitar Vale Pero este no se mueve Ese es un cabronazo ¿A este cómo le muevo? Ah, sí Cago en Dios Cago en Dios Es que no se entera, ¿eh? ¿Así? Qué putada Espérate Joder, tío Vale Vale Yo creo que ahora sí ¿Qué me ha visto? Qué asco de zona Me estoy tilteando muchísimo, tío No, a la otra A la que pasea no la engancha el ruido A la que pasea no la engancha el ruido Espero que no haya más de esto, ¿eh? Que esto sea lo último ya Me tiene hasta los huevos esta zona Es que a la que paseas Si no me equivoco No... No la pilla el sonido, creo A ver, vamos a esperar, a ver Ay, coño Ah, sí, sí, sí Si la engancha, sí, sí Tienes razón Porque sale rojo Ah, es una marca, sin más Vale, bien Por favor, que sea lo último ya Cadena más grande Pero sube Y yo tengo que subir ¿Y no puedo bajar? No Vale, momento un charter Momento un charter total, ¿eh? No iba a decir alrededor Si no había más alrededor No hay ningún alrededor La canción va a estar aquí Bueno, yo te digo Que si me pierdo la canción Ya me sudo a los cojones, tío Es que ya estoy súper Ya estoy muy cansado Me duran un montón las piernas, tío Nuno, es la hora Respira hondo Puedes hacerlo Vamos, Nuno Sé como Brown Sin miedo Ahí va Mejor no salto más Por si acaso Como me llega a caer Y yo he que hacerlo otra vez Por aquí nada Por allí Escucho música Escucho como ruiditos ¿Será la música ahí? Suena, ¿eh? Hace ruiditos Va a estar la música aquí Mírala, aquí está Bien Lo hemos conseguido Todo, ¿eh? Completar la canción No está ahí Una madre prisionera Que deshacen sonrisas Al pensar que a su hijo Se le comunicó su premisa Mi primogénito Mi sangre Mi familia Mi amigo Pase lo que pase Sin importar el signo Hijo mío Siempre estará en tu corazón No puedes matar una historia No puedes matar una historia No puedes matar una canción Es lo que siempre me decías Esta es mi canción Pero no la puedo cantar solo Willum Allá voy ¿Vienen por ahí? Me tengo que dejar caer ¿O qué? Aquí no, ¿eh? Me he perdido Gente Estoy perdido Si me tiro Me mato, ¿no? Sí No entiendo ¿Por dónde es ¿Por dónde cojón? ¿Por dónde coño es? No veo pasarelas tampoco ¿Dónde pueda engancharme? Estará Bug El que va a estar El que está Bug Lo que no veo Es ningún camino Posible Igual es por este hueco La verdad es que me parió No, ya, ya Si yo estaba flipando Igual que tú Siento que está cerca Ya voy Ya voy Ya voy Total ¿Tengo todo? Poco se habla, ¿eh? Hemos hecho el juego El puto 100% Puzzles Durísimo esto, ¿eh? Vale, creo que lo he hecho bien Tú muerto Dímelo antes Uy, casi me caigo Ahora sí No, no Tampoco, creo Volveremos a estar juntos Pronto Creo que es así, ¿no? Tíramo arriba, niño ¿Qué ha pasado? ¿Y esto? Ahora lo cierro Y lo vuelvo a bajar Ahora Vale, que máquina soy, joder Ah, no, que hay que volver a girar Un poquito artificial esto Para alargar el juego, ¿no? Un poquito Ahora Ahora, creo Sí, la palanca abría Aquí abajo No llego, colega Ah Buena idea ¿El qué? Ah Gran Hay que dejar un momento No llego, colega Vale Hay que dejar que coja fuerza Buena idea ¿Venga, venga, venga, venga? Daré otra ¿Ya? Ahí ¿Por qué no? No llego, colega Buena idea Venga, venga, venga Dale otra ¿Ya? ¡Jupi! Al fin estoy aquí Pero ¿Ahora qué? ¿Cómo te abro? Gran idea Libera a Willum La patita ¿Estás bien? Te han hecho daño Me da igual el corazón del azul Solo Brown Ah, no Otra vez el minijuego del Rey León Loco Activa 20 mejoras Mientras te deslizas con el trineo ¿Me estoy platinando el juego? ¿A mi primera run? Bueno, primera y única Te lo digo de ella ¿Qué pasa? ¿Targelo, abuelo? ¿En serio? Ya estamos juntos Luego hablaremos del corazón del azul Ahora toca escapar Y dar con Brown Para arriba, venga Vale Creo que estamos a salvo Estoy harto de tanto frotar ¿Qué? ¿Me pongo encima? No me deja ponerme encima No me deja ponerme encima No me entero No puedo saltar para allá Tampoco No me estoy enterando No es broma No me estoy enterando Que no me deja montarme encima Creo A ver Ah, vale Nada, tío Estoy agotado De verdad, perdón Estoy muy cansado Mira Una puerta enorme Seguro que es la salida Solo tenemos que abrirla Hay hielo puro Ahí No llego desde aquí ¿Y qué hago? ¿Me tiro? No, no Supongo que es para tirarme ahí ¿No? Vale Tienes que me mato ¿Y qué haces con el hielo ese? ¿Dónde te lo llevas? Te veo cerca de la otra jaula Lo voy a poner en esta Voy Mira Al estar forjado Pisa más Y va Ah, y ahora puede venir él Hay otro hielo allí Ah, no Es para pillarlo ¿No? Pues entiendo que tienes que pillarlo Tú Vale Es sencillo Al menos Se viene Batalla épica Tiene que haber un mecanismo Para abrir la puerta Joder ¿Ves esa palanca? En tu celda Igual deberíamos activar Las palancas a la vez Pero quédate ahí Mangurrian Vale ¿Y yo cómo subo? ¿Cómo hago esto? Ah, vale Vale Fabila No era tan difícil Es la misma de los lamentos Vamos a echar un ara antes Nuestro equipo Boliviar Brown Nunu Horn Y Anivia Equipo rival Lissandra Ya está ¿Dónde están las avalanchas Cuando las necesitas? Bola de nieve ¿Te imaginas que sea la bola de nieve? ¿Qué? ¿Estás haciendo lo que creo? Ay, fanservice total Es un puto minijuego No me jodas ¿Cómo se llama el juego este? Catamar ¿Y era? ¿Qué tamaño puede alcanzar? O sea, ahora tienen miedo Derota 50 soldados en la guardia de hielo Utilizando la bola No veo, coño Tío, correos Este juego no se acaba nunca Yo pensé que iba a durar 4 horas Y llevo 6 ¿Quién está ahí delante? Ahí voy delante Completo la secuencia De la bola más grande De la historia Vale, esto es final ya Tiene que serlo, eh O sea, ya basta Ya la broma ha ido muy lejos ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? Bueno Da igual lo que nos encontremos Lo afrontaremos juntos ¿A que sí? Parece que no estoy jugando, eh La magia del cine Pero sí que también estoy jugando Estoy jugando Vaya muestras de amistad Una calidez capaz de derretir todo Freljord Pero ¿y si no existiera Freljord? Ya te he explicado lo que está en juego, chiquillo Díselo Entonces has tomado una decisión Condenar al mundo Por tu absurda búsqueda de la amistad Tu ingenuidad es nuestro fin No Elegiré otro camino Sé los sacrificios que has hecho Y por qué Pero no haré lo mismo ¿Qué sentido tiene la vida Si tu familia no está a tu lado? Batalla final ¿Y cuál es exactamente Ese otro camino del que hablas? Se ha reído su cara Pero soy clarividente Y lo que veo es tu fin Espero que aparezca Brown Boliviar O no necesariamente Volaría mucho O sea, una batalla súper épica Se viene, cabrón ¡Un bullet hell! Joder, cómo lo soy Ahí va Mierda Me lo comí Estúpida No veo doble Estupido está arriba Está guapo el combate Eres malísima, ¿no? ¡Ah, la Y! Porque no he podido Ahora Qué guapo Que sí Ah, Dios mío Pensé que se iba a bugger Está buggeada Vale Se ha quedado gilipollada, tío Lo que quiteo es impresionante Qué frenético La verdad que La verdad que es un poco Me quedo quieto Lissandra, hija Vale Es que se queda buggeadísima ¿Qué haces? Para irse a ir estudiando Tampoco es burlay Joder, es un juego indie ¿Qué pasa? Me va por el vigilante abajo, ¿no? No puedes esconderse, niño Te aplastaré No hay escapator ¿Lo que juego? Hostia Por hablar ¿Hay que hacer algo en concreto O esquivar simplemente? Vale Te arrepentirás de esto La R Chueve la pinga, Lissandra Imaginaos un anime así, ¿eh? Imaginaos un puto anime de esto Bueno, 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 bueno ¿Y estas combinaciones? Asquerosa Te reviento ¿Me ha ido? Me da No me da Te vas a un hit Asquerosa No 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 Dios Me acuerdo Ah, no Durísimo eso Hostias Bueno, ya basta Esta es la última Venga Venga No me jodas Ah Eh Que falso Al menos no pierdes Sabes Que bueno poder resucitarlo así Ven aquí Ya basta Coño Estás haciendo trampa, eh En el último pixel de vida Estás haciendo unas trampas Estás haciendo trampa Pero que flipas Que hija de la gran puta Sufre tú Venga Venga ya, tío Que estás a un toque ¿En serio? No le hice nada Ya está, loco Hasta los huevos me tienes Se me está acabando la paciencia Fase 2 ahora Joder La polla Con todos esos cojones Te crees muy inteligente La bola Venga ya, tío Venga ya Oye Ahí está Ya la tenemos Del vudú No puede ser La voy a matar con una bola de nieve Bueno, ya basta, ¿no? Esta señora está pesada Sí Se está rompiendo La cosa de los vigilantes Hostias Esto es full Dragon Ball ¿Qué es esto? Ah, te reviento, eh Que rosa Loco Voy a reventar el mundo Eh, trampa Falta una explosión, ¿no? O sea, quedaría medio fuerte Hemos ganado Creo Creo que ¡Espera! No podéis usar el hielo para destruir a su reina ¡Qué delirios! El reloj de arena se agota No hay tiempo No hay tiempo para esta fútil danza Es obvio que eres tan necio Como para sacrificar todo Por esa bestia, chiquillo Bien Vamos a ver hasta dónde llega Esta amistad ¡Para! ¿Qué estás haciendo? Uy ¡Para de una vez! ¡Para! Derrota a Lissandra ¿Qué tengo que hacer? Me mata, ¿no? Me guay-shotea ¡Wilum! ¡Soy yo! ¡Soy Nunu! ¡Wilum! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Tocara la flauta? Porque se ha roto ¿No has dicho que se ha roto? ¡Por favor! Me va a matar, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Dijimos que somos familia ¿Recuerdas? Vale, eso es moverme ya, ¿no? ¿Quién eres? No puedo No puedo No puedo salvarte, Willum Me falta fuerza Mamá se equivocaba No tengo fuerza suficiente Tienes el poder necesario, Nunu Mamá Estoy orgullosa de ti, hijo mío No he podido No he podido, mamá Ni puedo salvar a Willum Ni he encontrado el corazón del azul Puedes salvarlo, Nunu Y lo has encontrado Te equivocas, mamá No he... No puedo ¿Recuerdas que es el corazón del azul? No sé qué es eso Nunca me lo dijiste Un fuego en la oscuridad Una vela en la noche Pero no sé qué significa eso Significa que tenías que estar en un lugar oscuro para encontrarlo Sabes dónde está, Nunu Ahora lo sientes ¿No es así? No No lo sé No puede ser Dilo Willum ¿Me dio el corazón del azul? Así es Entonces ¿Dónde debe estar? Está contigo, Nunu Pero ¿Por qué? Tendrás que preguntarle a Willum Siento que te perderé si lo toco, mamá ¿Es así? En cierto modo, sí Entonces no puedo No... No volveré a perderte Tocarás mis canciones, ¿verdad? Contarás historias sobre mí Sí, pero... Escúchame, Nunu No puedes matar una historia No puedes matar una canción Mientras haya voces que canten Y oídos que escuchen Una canción vivirá Y yo también ¿Vale? Vale Pero ahora mismo Tu hermano necesita que lo ayudes ¿Un hermano? Willum Ya sabes qué debes hacer Sí ¿Y estás preparado? Así es Entonces vamos Gente, que estemos en un momento tan dramático Tan tenso En el culmen de la historia En el desenlace de esta aventura tan bonita Y estéis de coña ¿Qué es esto? O sea, que falta de respeto, ¿no? Lo digo en serio, ¿eh? Falta de respeto total Para con Nunu Para con Willum ¿Por qué es así? Si es ciega Ah, que le devuelve la vista ¿Cómo? 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 Willum Estás bien ¿De verdad eres tú? ¿Qué ha pasado? Todo esto parece un sueño Creí que te había perdido Willum ¿Qué te había dicho? Cinco ejércitos con la mano izquierda Muy fácil Un nuevo récord para el poderoso Brown piensa que este no es el mejor momento para charlar Primero sobrevivir Después abrazar Vamos Ahora gigante Sí Pequeño héroe Sí Vamos, vamos Ah, sí Encontrasteis el corazón del azul Habéis derrotado a la malvada reina Y habéis salvado al porro más grande que Brown ha visto jamás Lo sé, lo sé Pero adoro a los porros ¿Qué puedo decir? No Tú eres el mejor yeti Y es un honor haber luchado junto a ti Amigo mío Willum Mío Tienes suerte de contar con un amigo así, pequeñín Pero tú También eres más de lo que aparentas Juntos Sois imparables ¿Y ahora qué, Brown? ¿Qué vas a hacer? Esto es Freljord, Nunu Siempre hay alguien que necesita ayuda Justo al otro lado del horizonte Allí encontraréis a Brown Podrías venir con nosotros, ¿sabes? Somos un buen trío Así es, pequeño héroe Pero la montaña debe erguirse sola Además, Brown quiere oír vuestras historias cuando volvamos a verlos Pues haremos que sean las mejores que hayas oído Me haré más grande y fuerte y seré como tú Eres poderoso, Nunu De formas que no puedo ni imaginar Pero nunca serás como Brown ¿Por qué? Tú nunca conocerás la soledad Que sad eso ¿A que tú sigues? ¿A que tú sigues? ¿Para esconderlo de la reina de hielo? Eso lo que me preocupa A no ser digno del corazón del azul Gracias, Willump Eres muy sabio Ah, que es un mago, ¿no? Increíble Ya está Vale ¿Y ahora qué? ¡Rey George! ¡Allá vamos! ¿En serio, tío? ¿En serio? Otro minijuego del Rey León, de este Ah, no Ah, no Ah, no ¿Entonces? ¿Qué nombre le ponemos a esta? Sad of Nunu Me encanta, Willump Es... Perfecto Nada, es un juego precioso, tío Es un juego absolutamente precioso Se veis un poquito largo en el último tramo Pero porque estoy cansado, ¿sabes? Yo esperaba que durase cuatro horas Tenía más o menos el tiempo calculado para cuatro horas Y se me ha alargado dos horas más de lo que yo pensaba Y claro, joder, estoy reventado Son las una y media de la mañana Pero me ha parecido una historia Muy bonita, tío La química que hay entre Nunu y Willump Está tan bien hecha Y la inteligencia artificial de Willump Cuando vas por ahí con él Y empiezas a interactuar con el escenario Empiezo a lisquear a los roedores que están bajo la nieve Y tal, mola tanto, tío Es precioso el juego, ¿eh? De los juegos de Riot Forge El Ruined King El Convergence Y el... ¿Cómo se llama el otro? El Maze Sheaker Me parece este el mejor Con diferencia Los personajes son súper memorables, ¿sabes? Brown es súper memorable Or Incluso la batalla con Boliviar Lissandra Mola mucho, tío Espero que sigan haciendo más juegos como este Porque ha sido maravilloso Y la música, ¿eh? Qué bonita la canción, tío Súper adorable el Nunu también El Willump ¡Ah! Qué cansado me he quedado, tíos La jugabilidad genial Pero me gustaría que Nunu fuese un poquito más deprisa Porque el cabrón va más lento que... Le pide permiso de un pie para mover el otro, ¿eh? Bienvenido Catolotus ¿Qué os ha parecido vosotros el juego? Habéis estado de cachondeado todo el... Pero bueno, está bien Oye, Willump ¿Te cuento un chiste? Esto... Un yeti entra en una taberna y va a la barra No, espera No era un yeti Era un drubask O un krag Mañana será su video en YouTube, o Mike No Estoy seguro de que era un drubask A Soraya y a Víctor por todos sus abrazos Ah, Soraya, leí Soraka ¿Cómo era? Ya está Ya me acuerdo El chiste... Un drubask Entra en una taberna Y va a la barra Sigue Entonces el tabernero lo mira y dice Eh, aquí nos servimos a los yetis ¿No has leído el cartel? No, parece que me he equivocado Al final sí que era un yeti Y ni siquiera terminaba así Lo siento, colega Sí, fue Braum el que me contó el chiste ese ¿Por? Ya, pero lo he fastidiado Él lo cuenta mucho mejor ¿Habrá algo poscredito? Dice, compasión, gratitud y la calidad de nuestros hogares para ti Eh Imposible Ese chiquillo Me ha Curado Cierto Tan solo duró un instante Pero por primera vez en una era Pude Ver Y qué visión Cuánto poder Ah, que sigue siendo mala El poder que llevo tanto tiempo buscando En manos De un niño Posee la magia de los yetis No Él es la magia de los yetis Él es el corazón del azul Pero cómo ha podido suceder Es culpa nuestra Al manipular a los yetis Creé la necesidad de que existiera este chico Me equivoqué en tantas cosas No soy la salvadora que creía ser Tanto poder Tanta inocencia El chico es la espada No yo Y sin duda tampoco el yeti Sí El norte tendrá a su mesías helado El salvador que desafiará al abismo El reloj de arena se agota No El reloj se ha roto Ha llegado la hora Lo vigilaré Completa el epílogo No se ha acabado O sea, mal logro Hostia, que guapo, eh De todos los juegos de Riot Forge Este es sin duda el mejor El que tiene mejor historia Mejor contada Mejor narrativa Mejores personajes Todo Qué barbaridad, tío El peor sin duda El de Convergence El de Echo ha sido el peor Luego Mace Seeker Ruined King No me lo he terminado nunca Así que tampoco debería ponerlo en la lista Pero para mí este ha sido Una pasada de juego Continúo en la partida del capítulo Cuaderno Mira, el cuaderno hemos sacado todo, eh A ver No me he dejado nada, ¿no? Todo el lore Todos los murales Todos los poros Y todas las canciones Lo he hecho todo, cabrón Todos los tutoriales también Dale, he hecho todo, tío Capítulos Mira, 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 mira abajo 3 de 3, 2 de 2, 1, 1 No sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto Perfecto, cabrón Bueno, gente Espero que os haya gustado 6 horas y 20 Ha sido un juegazo Yo le doy un 9 por lo menos Te lo prometo Le doy un puto 9 Lo he gozado Si no es porque he estado tan cansado En el último tramo del juego Y se me hizo largo Lo habría disfrutado Hasta el último segundo Pero para mí Yo creo que este juego Es un 8 y medio 9 perfectamente O sea Te da Lo que necesitas, tío Una aventura Sin edulcorantes Sin mucha complicación El que simplemente quiere Que disfrutes Que te sientes Que te relajes Que Que te goces la historia Y ya está ¿Sabes? Un poquito caro realmente Para lo que ofrece Pero Me gustó Yo creo que si en lugar de Si en lugar de 5 horas En lugar de 6 horas Lo haces de 5 Es que se me hizo Algunos tramos se me hicieron Un poquito artificiales Pero por lo demás Maravilloso Dejad un like Ahora vengo y me despido de vosotros Gente No os vayáis Y vente a Twitch Todos los días Chao No os vayáis No os vayáis